Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos, un lunes más, en el podcast Momento Real Madrid. Esto es el podcast de Hablando del Madrid y es la semana ya 25 de podcast, semana 25 de podcast que se dice pronto, cuando empezábamos este podcast con un formato totalmente distinto. Empezábamos haciendo dos capítulos semanales grabados, ahora los hacemos en directo, como digo, los tres juntos y todas las novedades que se vienen hoy, que bueno, evidentemente vamos a hablar de fútbol, pero también va a servir para presentar, como decíamos, en la promoción, esta nueva temporada de podcast. Pero antes voy a saludar a los protagonistas, que esto de momento no se cambia esto, chicos. Rubén, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Damián Didac. Pues la verdad es que una nueva etapa, como tú has dicho, un nuevo comienzo y diferente, ¿no? Ya verás cómo todo va a salir incluso mejor. Tenemos muchas cosas buenas ahí al final del programa también. Y nada, encantado de volver a estar otra temporada más aquí en Hablando del Madrid, sobre todo en este podcast. Y todo lo que venga es bueno siempre, claro. Pues genial, estas palabras es que son... bueno, te dan ánimos, te dan fuerzas. Damián, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Dida? Pues genial, la verdad, como ha dicho nuestro compañero Rubén. O sea, muchas ganas de comenzar esta nueva temporada, un nuevo podcast que, como tú has dicho, los protagonistas seguimos siendo los mismos. Yo creo que ya tienes que aburrir de mí más que la sopa ya, porque estoy de todos lados. Pero bueno, muchas ganas de este nuevo formato también que explicaremos y, bueno, y a darlo todo como siempre, que se viene, como ha dicho Rubén, una nueva etapa y seguro que igual o incluso mejor, ¿no? Esperemos. Eso es, eso es. Lo que tampoco va a variar, lo que pasa es que primero voy a explicar, no va a variar el off-topic, ¿eh? O sea, el salseo, esos temas del principio... A ver, eso no, eso no. Claro, esto creo que es top y esto lo que funciona, ¿no? Como Carleto, ¿no? El once que funciona no se toca, eso es, eso es. Bueno, aún estoy un poquito así de la voz. Como digo, nuevo formato de podcast, ¿vale? Primera hora, vamos a seguir, como siempre, repasando partidos, cuando haya partidos, evidentemente, del primer equipo con Damián, partidos del Castilla, en este caso con Rubén. Después vamos a hacer una pausa, como siempre, pausa publicitaria de un minuto, y después, en esa segunda hora, esa segunda parte es cuando vienen las novedades, ¿no? Vamos a repasar unos diez minutos cada sección, Real Madrid-Baloncesto con Víctor, que van a entrar después, Real Madrid-Femenino con Óscar, el resto de la liga, digamos, los equipos aparte del Real Madrid, que juegan esta liga española con Alex, y después también un poquito de lo más importante o las ligas más importantes, o bueno, cositas que vayan pasando, partidos, fichajes, lo que sea, de fútbol internacional con Bruno, ¿no? Al final, como siempre, pues también mantenemos el preguntas y respuestas, y lo dicho, ¿no? O sea, vamos acumulando las preguntas que se vayan dejando en el chat, y al final, pues hacemos este preguntas y respuestas, ¿no? Decir para la gente que también, si lo escucha después en diferido, o por ejemplo, va dejando sus preguntas y no aguanta hasta el final del episodio, por lo que sea, pues después, en YouTube, como siempre, está resubido los martes a las 7, y también en iVoox y en Spotify, y en este caso, en esta nueva temporada, tanto en iVoox y en Spotify, también vendrá el programa troceado, o sea, con todas las secciones, con el Castilla, con el primer equipo, con las otras secciones y con las preguntas también. Por lo tanto, bueno, un poco de remake, ¿no? Con este nuevo formato. Y lo dicho, también dar las buenas noches, porque recordar que estamos, también lo hacemos en directo, cada lunes a las 10 de la noche en Twitch, dar las buenas noches a la gente del chat, está nuestro compañero Víctor, que después se pasará, que dice, Damián, que te peines, creo que es de antes, ya te has peinado un poco. Y también está Auteman10, que dice, vamos Rubén, a la Madrid, por lo tanto, gracias, ¿no? A toda la gente, eso, que lo escucha en directo, y evidentemente, a que lo escuche en diferido. Rubén, ¿qué nos puedes contar un poquito que hayas hecho últimamente? Cuéntanos. La verdad es que está tranquilito la cosa, pero bueno, ahora vienen curvas porque el miércoles me voy con mis amigos a Cádiz, al Puerto de Santa María, y seguro que lo disfrutaremos mucho y que estaremos todos ahí juntos pasándolo bien. Y ahí ya después, la semana que viene sí que te podré contar un poquito de cosas y de salseros, si te gusta. No por mi parte, porque yo estoy casado ya prácticamente, pero por un poquito, si pasa algún tema que estés aplicando. Bueno, Rubén, salvo que pegues a alguien. Ay, no, no, que vaya, que vaya, yo soy inofensivo, yo soy inofensivo. Lo que pasa es que eso, que a lo mejor alguna historia sí que se puede contar, ¿no? Alguna risa o alguna pequeña historieta. Pero sí, sí, la verdad que con muchas ganas ya. Rubén, te dicen por el chat, haz las buenas noches a Rodri del Chiringo, que dice, se ha comprado los cascos del Chocas. Vaya padre. Sí, 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 claro. Sí, 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 sabes quién es el Chocas, ¿no? Didac. Sí, 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 que lleva esos cascos que son los típicos Logitech de 10 euros. Son iguales. Te puedo decir que es que estos son los cascos que uso yo en el trabajo o a veces me los pongo con ordenador, porque los míos, los pequeñitos, no los he encontrado. Y digo, pues mira, paso de estar buscando aquí media hora y me pongo este sí funcionando. Así que como os chocas. Cascos top, como dice Rodri. Nunca fallan, ¿eh? Nunca fallan, también te digo. Eso es, eso es. Damián, ¿qué nos cuentas? Pues mira, el otro día estaba jugando a la Play con mi hermano y me acordé de ti, Didac, porque bueno, supongo que todo el mundo sabrá de lo típico, ¿no? De un modo carrera que te eliges a un equipo y tal, te puedes ir fichando jugadores y demás. Y tiene un modo carrera con el Girona y me dice, oye, ¿qué te animas a jugar contra mí? Y le digo, ah, claro, es mejor jugar contra mí, jugar contra la máquina. Es bastante fácil. Y pues sí, la verdad. Bueno, pues el tío que va y me gana casi todos los partidos, viene contra el Atlético, pierdo, pierdo, me gana él, viene contra el Madrid y vuelve a ganar él. Y la risa es que, claro, toca contra el Rayo, contra el Almería, digo, tío, me ha ganado contra el Madrid, me ha ganado contra el Atlético, o sea, que me ha ganado con cualquier equipo. Pues le gané yo con el Rayo, con el Almería y con el Stadis, si no recuerdo más, así que imagínate. Así que dice, pues mira, o sea, pierdo los partidos, cuando yo tengo el mejor equipo y cuando él, en teoría, mejor o tiene mejor plantilla, pierdo. O sea, que imagínate Rubén, imagínate dónde está el nivel, pero luego me dices que yo era un probo, así, fatal. Eso es, eso es. Darles buenas noches también a tu madre, Damián, que está por aquí por el chat, que dice saludos. Pues eso, lo dicho, voy a decir un poquito, como hay varias secciones, el sumario, ¿vale? Al principio de cada episodio del podcast, para explicar un poquito a la gente que sepa un poquito lo que va a haber en estas próximas, pues hora y media, dos horas, veremos un poquito en cuánto queda al final, ¿no? Damián nos repasará el primer equipo, que nos va a repasar pues un poquito el calendario, la fecha de los amistosos, un poquito cuándo el Madrid se va a Estados Unidos, todo esto, ¿no? Y algún temita más. Después en cuanto en el Castilla, Rubén, pues un poquito lo mismo, ¿no? La plantilla, el calendario de liga, algunas salidas, ¿no? De jugadores, si alguien va a hacer o no la pretemporada con el primer equipo. Después cuando entren ya los compañeros en la segunda hora, en baloncesto, Víctor también nos va a contar un par de fichajes del Real Madrid, más cositas de básquet. Después en el fútbol femenino, en este caso Óscar, nos va a contar, pues bueno, cómo está en este caso la selección española en la Eurocopa, algunos fichajes también del Real Madrid femenino. En la sección de resto de la liga, que en este caso la dirige Alex, pues nos va a contar también un poco la pretemporada de los equipos y la situación económica de algunos clubes. Y al final, pues Bruno, un poquito mercado de fichajes de las principales ligas europeas, ¿no? En este caso. Pues nada, si os parece, vamos a empezar. Mira, para apuntar muy rápidamente un off-topic mío. No sé si os acordáis que os pasé a vosotros por el grupo una foto que había hecho ahí un poco de tierra y tal para hacer un huerto tal. Bueno, lo he tenido abandonado y hoy he comenzado a preparar la tierra y estas tardes que tengo un poco más de tiempo, quizá empiece a plantar alguna lechuga. Os iré contando, os iré contando los lunes a ver. Como dirías Isu, vaya off-topic, macho. Eso es, eso es. Pues nada, empezamos eso. Si os parece en este caso contigo, Damián, primer equipo. Cuéntanos, dale, y vamos comentando. Vale, perfecto. Pues bueno, como ya sabéis, mañana comienza esa gira por los Estados Unidos, el primer equipo, ¿no? Esa pretemporada del Real Madrid donde se disputarán tres partidos, pero evidentemente antes ha habido mucho trabajo en la actividad deportiva del Real Madrid, a las órdenes también de Pintus, ¿no? Del sargento Pintus que lo está poniendo a todos como toros, los típicos ejercicios con las máscaras de oxígeno para, bueno, para ver un poco cómo están de forma física. Ha sorprendido sobre todo tanto Camavinga como Chouameni, los dos franceses, sobre todo Camavinga, que ha venido en un estado físico brutal. Recordar que acabó la temporada muy bien, siendo pieza muy importante para Ancelotti. Y bueno, como digo, ya todos los jugadores están disponibles, han ido llegando poco a poco todos los internacionales, salvo Karim Benzema, que sigue de vacaciones y se reincorpora mañana a la pretemporada con el Real Madrid, a esa gira, ya que está en Estados Unidos, no va a volar de Nueva Madrid, porque el Real Madrid, como digo, mañana viaja ya a Estados Unidos. Han sido 11 días de trabajo y bueno, y el vuelo pues a tierras americanas será en torno a las 3 de la tarde, pero antes mañana habrá un último entrenamiento en la capital de España, que será sobre las 10 de la mañana. Y bueno, pues esos tres partidos que disputará el Real Madrid serán ante el Barça, ante el Club América y ante la Juve. Ante el Barça fue la madrugada del sábado al domingo, del 23 al 24 de julio, a las 5 de la madrugada, hora española. En Las Vegas, a las 4 y media, hora española, del día 27, o sea, la madrugada del 26 al 27 de julio, será contra el Club América de México. Y en Los Ángeles, el día 31 de julio, o sea, es decir, la madrugada del 30 al 31, a las 4 de la madrugada, hora española, ante la Juve. En este caso, pues partidos, ¿no? Que si los queremos ver aquí en España, pues tocará irse a dormir temprano, ¿no? Pues sí, o no dormir y dormir pronto, que sería más complicado hablar. A ver, a ver, ¿cómo no dormir? O sea... ¿Cómo no dormir? Dormir cuando acabe el partido, a las 6 de la mañana. Tempalme, tempalme. Madre mía, bueno, sí, sí. Yo ya os digo que no aguanto, ¿eh? Bueno, vosotros quizás sí, pero yo... Bueno, a ver, claro, habrá que ver. Damián se pone a jugar al FIFA y se tira hasta las 6 de la mañana jugando. Puede ser. Soy de Belén. Mira, Damián, también aprovechamos a la gente de decirle, ¿no?, que este fin de semana, pues como ya vuelven los partidos del Real Madrid, también vuelven en este caso las tertulias postpartido aquí en Twitch. Por lo tanto, en este caso no lo haremos después del partido, que sería a las 7 de la mañana, lo hacemos a las 10 de la noche, ¿no? Por lo tanto, este domingo ya también decir esto, ¿no?, que después a las 10 de la noche estamos ya, como siempre, en la tertulia postpartido, que básicamente el formato, ¿no?, es cada uno da un poco su opinión del partido y después, pues, hacemos un poco de tertulia sobre algunos temas de, en este caso, del partido, ¿no? Vale, nos has comentado un poquito esto, ¿no?, el calendario, la fecha de los amistosos. Cuéntanos, ¿qué nos querías explicar más? Pues también, bueno, el tema que yo creo que está un poco rondando lo que vienen siendo los despachos del Real Madrid, porque hoy ha habido una reunión en esa junta directiva para aprovechar o para comentar más bien lo que iba a suceder con posibles fichajes, que, como ha dicho Carleto, no habrá fichajes, porque ya sabemos que el tema Sensi o Ceballos y demás está bastante paralizado. Y, bueno, como digo, primero vamos al tema Sensi. Voy a dar un poco de información que han dado varios periodistas de los que yo más me fío, por así decir, que son Mario Portegana y demás. Pero, bueno, según ha contado el periodista Mario Portegana, Porteganita, ha dicho que el Madrid no ha ofrecido renovación, o sea, contrato de renovación a Marco Asensio. Es decir, el club no contaba con él, no convencía, pero, claro, ahora la situación ha cambiado y, al parecer, Marco Asensio no saldrá porque ha visto que no tenía las ofertas que él creía que iba a tener. Como ha dicho también Antón Meana, la cadena Ser, si no recuerdo mal, ha habido un interés de Newcastle, por ejemplo, del Milan también, pero no ha habido una oferta real. Es decir, el interés se ha producido, pero no ha habido oferta a Marco Asensio. O sea, que imagínate cómo está el panorama, ¿no? El club, evidentemente, quiere evitar que se marche libre en 2023, pero, de momento, la cosa, a día de hoy, está pinta fea para el Madrid, porque parece que se va a quedar. Y sin renovar. Básicamente, no tiene dónde caerse muerto, ¿no? Pues sí, hablando mal y pronto, sí. Ya sé, Rubén, que tú, o sea, que eres un fan de Marco Asensio y tal, ¿no? Y que no te gustan estos comentarios, pero, no sé, ¿qué opinas tú al final de todo esto? A ver, no es que sea un fan ni nada, sino que creo que hay jugadores, o hay jugadores, que han rendido peor que Marco Asensio y que se le está dando más oportunidades que, bueno, a que Asensio a día de hoy. Sí que es verdad que Asensio, por X o por Y, ha jugado más partidos y más minutos, pero, por ejemplo, de Hazard a mí, desde que ha llegado al Madrid, no me ha aportado nada. Y hay un 90% del madridismo que quiere antes a Hazard en Madrid a día de hoy que a Marco Asensio. Y es que eso no lo entiendo, porque si Hazard no ha venido en estos tres años o no ha estado, no lo va a estar. Y es así, aunque, ¿y qué pasa? Que si Asensio sale mañana diciendo lo que dijo Hazard, ¿se le va a creer? Pues no, hay que ser realistas. Yo a Hazard no le espero ni le esperaré, ¿eh? Que si lo hace, pues ojalá, tío, pero creo que se ha crucificado demasiado a Marco Asensio con lo buen futbolista que es. Mira, en eso tienes razón, ¿eh? Es verdad con lo que dices de Eden Hazard. Y a mí, por ejemplo, si me das a elegir, o sea, te tienes que quedar a uno u otro, pues, hombre, te digo a Asensio, ¿eh? O sea, con lo poco que me gusta Asensio, te digo a Asensio porque es lo que dices. Coño, esta temporada al menos nos ha dado muy buenos números, ¿no? Y Eden Hazard, o sea, absolutamente nada. Lo que pasa es que, claro, aquí el tema es otro. O sea, desde el punto de vista del aficionado, evidentemente es lo que tú comentas. Pero para el club, claro, el tema contractual es otro. Porque Hazard es, o sea, es incolocable Hazard. Es incolocable. Claro, que ningún equipo te le va a fichar, es imposible. O sea, imposible. Y aparte, ¿qué equipo crees que puede fichar a Hazard? Además, con lo que cobraría y todo. O sea, muy, muy inviable, lo veo. No, si es que ya no es fichar. Ya es que está cobrando un pastiza en el Real Madrid. Y es que el año pasado Hazard y Bale eran los que más dinero cobraban de salario. Y es que eso te quita también dinero de fichajes. Y es que eso no puede ser así. Que dos jugadores que el año pasado no existían para el Madrid fueran los que más cobraban. Pues no, no lo veo así. Sí, lo que pasa es que, claro, sí, 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 eso pasa. Eso pasa. O bueno, o lo que decimos siempre de Mariano, ¿no? Al final, no sé si son cinco kilos netos para Mariano. Sí, sí. Es que, claro, es o Isco o Marcelo, que estaba en decadencia. O sea, que es complicado. No sé si hay alguna cosita más de Asensio o ya querías pasar a otro jugador, Damián. No, de Asensio básicamente eso. Que ya parece que finalmente se va a quedar. No quedará otra, evidentemente, que apoyarle y contar con él si se queda con el equipo. Porque, evidentemente, en una temporada tan larga y de Mundial, pues, claro, tendrá que ser un jugador que yo creo que no va a ser titular a priori. O sea, creo que Rodrigo, evidentemente, está por delante. Y Valverde, depende del esquema que quiera utilizar a Ancelotti. Pero eso que finalmente parece que se va a quedar y que, evidentemente, si no sale no va a haber fichazo. O sea, es imposible. Mira, Rubén, te dejan en el chat, que es un interesante comentario de don Francisco Ocho, sobre el tema de Asensio y Azar, que decías. Dice, Asensio sabemos lo que da. Con Azar puede que dé más si tiene continuidad. O sea, viene a decir, ¿no? Entiendo yo que con Asensio ya hemos visto su techo en el Real Madrid y con Azar no, y por eso hay más esperanza, ¿no? Sí, pero es que Asensio está demostrado que tiene más gol que Azar. Por ejemplo, en el Madrid. O sea, si tú te pones a contar los partidos que ha jugado Azar en el Madrid y los goles que ha metido, y te pones a contar los goles que ha metido Asensio con los minutos, es que te sale mejor promedio de Marco Asensio que de Hazar. Entonces, no solo tendrá disparo, sino que tiene más gol. Estamos hablando del Real Madrid, lo que ha hecho cada uno en el Real Madrid. Entonces, no solo tiene disparo, tendrá más cosas. Si está ahora mismo en la convocatoria de la selección sin haber jugado o por, como dice mucha gente, habiendo hecho una basura de temporada y está entre los mejores de España, algo tendrá que tener también Marco Asensio, ¿no? No es una bazofía de jugadores. Lo que pasa en el Madrid es que menospreciamos mucho a jugadores como Marco Asensio, que son nacionales y que no le tenemos mucho en cuenta, que preferimos ir a buscarnos y a gastar el dinero de lo que hay fuera. Y es que ese creo que está siendo uno de los problemas del Real Madrid. Es un debate, es un interesante debate, ¿no? Evidentemente. El tema este que sí, que tú siempre defiendes un poco más tirar para casa, ¿no? Y yo qué sé, es que es complicado. Es complicado, sí, sí, sí. Yo creo que es un jugador que tienes que quedarte en la plantilla, Marco Asensio, de mi opinión. Sí, lo que pasa es que, claro, es lo que decía Damián, ¿no? Si te lo quedas, tiene que ser renovado, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, también soy muy fanboy, pero claro, te pones en la situación del club de que, claro, no ha habido oferta de renovación, porque ya te está diciendo, evidentemente, que no cuenta contigo y si no quiere que te marches libre, pues ya tiene que forjarse a ser una oferta de renovación que a día de hoy no existe. O sea, ¿qué va a pasar con Asensio? Por eso que lo está haciendo mal el Madrid, digo. Mira, acerca de esto, dicen en el chat de Vikingo Andán o algo así, dice, no me está gustando cómo está fichando el Madrid, buenas tardes, y dice, el Madrid ficha mal y vende peor, hombre. Bueno, tampoco hay que volver. Sí, no estoy muy de acuerdo, yo diría más que en general, ficha bastante bien, creo, en general, y tampoco vende tan mal, ¿no? Pero, bueno, claro, hay casos de todos, ¿no? Mira, también sale por el chat que dice JaviBG14 que el problema... ¿Perdona, Rubén? No, que Javi Botija, que es amigo mío, JaviBG. Perfecto. Pues mira, dice, el problema de Asensio es su actitud. Lamentablemente, en días como el del City, no le subiría en el avión a Estados Unidos. No, sí, es una realidad, es una realidad, pero no sé. A Hazard tampoco me lo subiría, ¿eh? Claro, al final es lo que he comentado el compañero, ¿no? Que Hazard, bueno, sí, puedes tener siempre un poco la esperanza, que ya te digo, yo tampoco la tengo, ¿eh? De esto, bueno, que ahora se le han quitado, ya, lo sabemos, lo sabemos, que le han quitado la placa, tal, que no sé qué, pero bueno, al final es lo que decimos, esta temporada de Asensio, en números, ha sido muy buena, ¿eh? Ha sido muy buena, creo yo, ¿eh? Claro, pero no sé que ya luego, en febrero se cae, y la gente también se olvida de ello, porque los partidos fuertes ante PSG, o ante el City y demás, no haces un buen partido, y como que empañas todo lo bueno que has hecho antes. Sí, pero también te tengo que decir que hasta la eliminatoria del City, no, hasta la eliminatoria del PSG, yo creo, el partido de vuelta, Asensio estaba por delante que Rodrigo en el Real Madrid. Sí, sí, de hecho fue titular, tanto en la ida como en la vuelta, Asensio, ¿no? Por eso, por eso, que son momentos del fútbol, un gol puede cambiar muchísimo, y el enchufarte en la dinámica del equipo, como ha hecho Rodrigo, y el pedazo de temporada, fin de temporada que ha hecho Rodrigo, es que es lo que tiene estar enchufado, y Asensio, como ha dicho Javi, es un jugador que últimamente no tiene actitud, y eso se ve en el campo muchísimo. Sí, eso es, eso es. También, mira, están por el chat, saludarlos, que después se van a pasar, el compañero Alex, Bruno, y Bruno, como siempre, ya viene dando fuerte, dice yo, me los cargaba los dos, o sea, directamente, directamente. Vale, Damián, no sé si ya querías pasar a otro jugador. Sí, sí, a Dani Ceballos, el otro que parece que estaba en la rampa de salida, pero que, bueno, que al final parece que también se va a quedar, pero esto no molesta tanto al club, ya digo, o sea, el Betis estaba interesado en Ceballos, pero el Madrid pedía entre 12 y 15 millones de euros, o sea, parece que el Betis no llegó a esa cifra, y finalmente está más cerca, a día de hoy, de quedarse que de irse. O sea, Ceballos se reunirá con Ancelotti, aún no sabemos si se ha reunido, porque no se ha filtrado nada, ni de ninguna reunión, ni nada por el estilo, pero Dani Ceballos va a hacer la pretemporada con el Madrid, va a viajar a Estados Unidos, probablemente juegue bastantes minutos, pero ya digo, o sea, no, es una incógnita aún, o sea, no se sabe si se va a marchar o va a quedarse, pero a día de hoy, según ha dicho también Mario Portegana, al Real Madrid no le importa y está más cerca de quedarse. Evidentemente, creo que va a jugar bastante poco, porque sería el séptimo centrocampista, ¿no? Y más aún con la llegada de Suamení, pero bueno, él quiere, parece que si se queda, tiene ánimos de luchar por un puesto, que veremos. Claro, al final lo de Ceballos también es un poco lo que decíamos, ¿no? Que para esta temporada quizá no, pero para la siguiente no. Pero si sabe esperar, quién sabe. Claro, si se va en Modric, si se va en Kroos, que puede ser, ¿no? Veremos, pero sí, estoy de acuerdo contigo, no sé tú qué piensas, Rubén, de esta temporada, si va a tener muchos minutos o no. Sí, a ver, yo en este tema voy a ser breve, porque creo que Ceballos es un jugador que técnicamente y de calidad puede jugar en cualquier equipo del mundo, pero creo que con los fichajes que ha hecho el Madrid y por lo que va a apostar el Ancelotti, ya sabemos cómo es, no tiene sitio en el equipo. ¿Que yo le pondría? Pues obviamente le pondría, pero es que creo que como es Ancelotti no va a tener muchos minutos. Pero tú lo, vale, tú le pondrías, sí, pero yo que sé, ¿a quién te cargas? En un 4-3-3, por ejemplo. Es que, por ejemplo, a ver, pero en cualquier, en un partido de liga intrascendente o en un partido importante, porque la temporada es muy larga y puedes hacer muchos cambios y puedes desificar los minutos a Modric y Kroos. También es eso, y que prácticamente todos los centrocampistas van al Mundial, o sea, Casemiro va al Mundial, Valverde va al Mundial, Modric va al Mundial, Chouameni también va a ir al Mundial, o sea, es que casi todos los jugadores van a tener ese plus, por así decir, de más minutos en las piernas. Y Dani Ceballos puede ser que no vaya, o sea, puede ser, probablemente no vaya al Mundial. Pues claro, si él prefiere quedar sin ganarse un puesto, pues oye, también es digno de admirar de que se quiere quedar, ¿no? O de que no ha salido y que no se rinde, o sea, no es un Mariano que es un lastreo en el banquillo y se le apela todo, ¿no? Sí, justo. Y además, si Ancelotti juega con un 4-4-2 en muchos partidos, Valverde, yo creo que será ese medio centro que actuará por la derecha y creo que también ahí podrá jugar un papel importante Ceballos, a lo mejor, pero es que con la llegada de Chouameni, lo tiene muy complicado. Sí, yo, mira, con el tema Ceballos, mi opinión, o sea, es muy distinta a la de Asensio, que básicamente lo de Asensio es lo que decíamos de la actitud, ¿no? En el caso de Ceballos, para mí es distinto, o sea, la actitud ha sido buena. Yo, en el tema Ceballos, o sea, no confiaba nada en él, hasta te diría que no me gustaba, no tenía ninguna esperanza, pero, coño, en los ratitos que ha jugado, lo he visto bien, lo he visto enchufado, tal, entonces, bien, bien, pero más lo que decimos, ¿no? Para jugar muy puntualmente esta temporada y yo qué sé, y claro, es que iba a decir si coge minutos y tal para la siguiente, pero bueno, tampoco va a tener muchos, pero sí, no me disgustaría que se quedara, que se quedara en este caso Ceballos, evidentemente, evidentemente. A ver, porque en el chat dicen Crossman Mundial y está... No, claro, Crossman Mundial, ¿eh? No, no, ya hace tiempo, ¿no? Que no está con la selección. Dejo la selección ya. Sí, sí, sí. Dejo la selección. Eso es. Damián, creo que querías cerrar el tema con lo que dijo Ancelotti, ¿no? Sí, sí, con lo que dijo Ancelotti, que dijo que no habrá más fichajes y, evidentemente, ahí entra la posibilidad de que Hazard sea el falso 9, ¿no? Por lo que dijo, y es que según Mario Cortegana, la ventana del Madrid para nuevos fichajes ya está completamente cerrada, es decir, no va a haber más fichajes, salvo que se marche mayoral. El delantero no está convencido de quedarse como suplente, tal y como están las cosas. O sea, que a ver qué pasa finalmente, porque también se hablaba de la opción de la tasa, si salía Borja Mayoral como suplente de Karino, pero bueno, que si parece ser que si se va a mayoral, o bueno, si se queda igualmente, el suplente de Karim Benzema será Hazard, que actuará como falso 9 en más de una ocasión. Así que, a ver. Sí, esto lo dijo el propio Carleto, ¿no? Que quería probarlo. O sea, yo creo que dijo algo así, ¿no? Que quería probarlo. Que yo creo que está bastante como... A ver, ¿cómo decirlo? Para Karleto es ir bastante cauto, ¿no? O sea, es... Bueno, voy a probarlo, a ver qué pasa. Le doy galones a Eden Hazard, evidentemente no como titular, pero sí como primera opción después de Karino. Y un poquito... Esto lo comentaba, creo que lo decía Andrés Martínez el otro día el sábado, en Club 14, ¿no? Que decía que, bueno, es como ponerle en esa posición para decir es donde estorba menos, ¿no? Que, bueno, tampoco es... Es ninguna tontería, ¿no? Y al final, es lo que decíamos, es un tío que te lo tienes que comer, que cobra un pastón, va a estar ahí sí o sí, por lo tanto, mira, si le encuentras hueco ahí, porque no tiene hueco en ningún otro sitio. Para vosotros, si fuerais Ancelotti, venga, os voy a lanzar la pregunta. Yo ya lo dije en un vídeo, que para mí, suplente de Karim Benzema, si no se ficha nadie, lo más lógico sería Mayoral, para mí, y menos arriesgado, y si no, el que me gustaría más sería la tasa, pero uno de los dos. ¿Vosotros, cómo lo veis, Rubén? Yo, por la edad, por la proyección y por darle oportunidad, creo que Mayoral ha tenido bastantes, yo os daría la tasa, sin lugar a dudas. ¿Y tú, Damián? Entre los dos, ¿no? No vale ni Cajar, ni Rodrigo, ni nada. No, sí, 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 en cualquiera de las plantillas, sí. Vale, vale, si me dices entre los dos, entre Mayoral o la tasa, te diría Mayoral, porque creo que está más curtido, que tiene más experiencia, en la Roma tampoco jugó mucho, pero bueno, lo poco que jugó demostró que es un delantero con un gol, ¿no? Bastante similar a Benzema. Entre ellos dos, Mayoral, pero mi opción, ya digo, la de Carleto me gusta bastante, la de Fazar de Falso 9 o la de Rodrigo de Falso 9 o haciendo de ese falso delantero, porque creo que tiene bastante gol y lo ha demostrado sobre todo en momentos importantes. Claro, aquí el problema estaría, Como dice el compañero desde el chat, don Francisco Ocho, que dice, si se lesiona Benzema de gravedad, ¿qué? Aquí está el problema. Porque... Sí, no, comentas, comentas Rubén. No, sí, que nos pasó el día del Barça. Claro. Sí, pero bueno, mira, un día puntual, al final, o sea, es lo que te digo, te puedes apañar, apañar, entre comillas, con Mayoral, con La Tasa, con Hazaro, con quien sea. Te puedes salir igual de mal que contra el Barça, pero te puedes apañar. Pero el problema, yo creo que si son, yo que sé, tres, cuatro partidos seguidos, ahí sí que tenemos un problema, y lo que dice el compañero Bruno en el chat, es lo que comentaba yo también en el vídeo de este, del suplente de Carino, que él dice, Rodrigo se saldría de nueve, el problema, que no hay extremo derecha o fiable sin él, eso es, claro, es lo que digo. Pues Fede Valverde juega de interior derecho. Si no, pensaba que ibas a decir Asensio. Asensio, o también, si se queda Odrio Zola, claro, si se queda Odrio Zola, puedes ponerle a la lucha. Sí, pero yo creo que en el 4-3, claro, ahora mismo el titular es Rodrigo, para mí, en la banda derecha, ¿no? Bueno, en partidos gordos, lo que decimos, ¿no? Valverde, pero, o sea, posición más natural, sería el titular de Rodrigo, claro, y si lo metes de delantero centro, aunque solo sea cuando no esté Carino, lo pierdes en la derecha, y es lo que decimos, si apuestas por él en esa posición, y Karim Benzema está, pues yo que sé, 3-4 partidos, pues lo pierdes en la derecha, ¿no? Entonces, claro, ahí es... Es que hubiera fichado un delantero de estos ya veteranos, que te garantizan gol, tipo Cavani, tipo Seco, tipo Giroud, alguno de estos delanteros que, sabes que, aceptan el rol de suplente, y que, pues te pueden dar gol cuando no esté Benzema. Sí, no sería mala idea, esto lo comentaba el día que estuvo por aquí Quillo, el nombre de Seco, el nombre de Cavani, tú incluso dices Giroud, ¿tú eras bastante de Giroud o era Bruno, ¿no? Yo soy muy de Giroud, yo soy muy de Giroud, sí, Giroud y Benzema, el mismo equipo, no sé yo, bueno, la selección francesa está en los dos. Sí, sí, pero... Hombre, yo también soy de la opinión, que el Madrid, con la pasta que tiene para fichar, podría, bueno, y a ver en enero, a ver en enero, sí, 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 veremos, veremos. Para mí el nombre era Lewandowski, está ya de Blaugrana, el Barça se nos ha adelantado. El Barça se nos ha adelantado. Es que, es que tío, yo cuando me falla Mbappé y Haaland, hubiera ido a por todas a por Lewandowski, tío, a por todas. yo me acuerdo que lo dije en el grupo y a mí me decían que cómo iba a ir a por Lewandowski con 34 tacos, pero es que es un delantero superfiable, es que te va a dar 30 o 40 goles al Barça, seguro. Claro, claro, pero contrato de un par de años, no como el Barça, que le he metido cuatro años. No le creen más uno. Dos años y... Claro, es que, o sea, bueno, es que son cosas que no vamos a hablar hoy del Barça porque ya me ha caído un comentario en YouTube de rollo que decían cuando hicimos el Club 14, que decía ahora haced lo mismo pero sin llorar, ¿sabes? O sea, algún comentario así de tipo y digo, coño, le he respondido creo algo así, una vez que hablamos del Barça, ¿sabes? Porque digo, el 99% del contenido del canal es del Madrid y hablamos del Barça. Imagínate lo que le dirán a Iñaki Angulo, claro. ¡Bum! A Iñaki Angulo, sí, sí, sí. Eso es. Sí, como él dice, o sea, tantos haters por aquí y ninguno me saluda. Pues igual, es igual. Eso es, eso es. Damián, ¿alguna cosita más de primer equipo o cerramos ya primer equipo? No, yo creo que ya hemos repasado más o menos el tema cómo está ahí las salidas y demás que está todo parado, así que ya, cerramos. Perfecto. Pues nada, antes de pasar a Castilla, recordar a la gente que puede dejar sus preguntas en el chat, ¿vale? Para el final hacer un poco de preguntas y respuestas, si hay alguna pregunta, claro, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, antes preguntaban alguna sugerencia sobre algún tema, lo que es el podcast, nosotros lo tenemos guionizado el podcast, evidentemente, Con todo el contenido que vamos a hacer, pero, evidentemente, antes de que empiecen los partidos, pues algún tema distinto, lo podemos valorar para hablarlo, evidentemente, ¿no? Y lo que digo, cualquier pregunta, lo que sea, yo me la apunto y al final, si hay preguntas, pues hacemos el preguntas-respuestas sobre lo que sea, primer equipo, Castilla, o después, baloncesto, femenino, internacional, resto de liga, lo que sea. Rubén, Real Madrid-Castilla, tengo ganas de hablar del Real Madrid-Castilla y cositas, ¿no? Y muchas, muchas, bastantes, bastantes cositas, diría yo. Bueno, si quieres empezamos por la más top, para mí es que Raúl sigue un año más, es que Raúl ha dado el sí y ha confiado en el Madrid y el madridismo sobre todo ha confiado en él, porque creo que es el futuro entrenador del Madrid, ya lo dije yo hace, cuando empezamos, dije, va a estar entre Xavi Alonso y él y yo creo que va a ser él. Ha tenido ofertas, ha tenido ofertas, sobre todo de grandes clubes como el campeón de la Europa League, el Intra de Frankfurt, o el Leeds de la Premier, aunque el que más fuerte ha apostado por él había sido el español, que finalmente Raúl ha cerrado la puerta y ha querido seguir en el Castilla un año más. Eso es, yo ponía buena noticia, también me caía algún palo, pero no sé, ¿tú qué piensas, Damián y Rubén, opinión personal? Buena noticia, ¿no? Damián. Sí, se le ha quedado el internet. Yo creo que, sinceramente, ahora, sí, ahora, ahora, ahora. Sí, yo creo que es un poco porque quiere ser el entrenador del Trans Madrid en el futuro. O sea, yo decía que a lo mejor me podría gustar, me podría tener un poco más xaviado, pero sinceramente, creo que Raúl sería una buenísima opción, conoce la casa, tiene personalidad, evidentemente, ha estado en ese vestuario y bueno, pues sería evidentemente un pedazo de entrenador. Es verdad que él no entrenaba a un grande como tal, o sea, no tiene a lo mejor esa experiencia de estar en Europa, en estar en un equipo top, 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 pero por ejemplo, Zidane tampoco lo estuvo y mira lo que vino después, ¿no? Tres Champions en tres años seguidos. Sí, y yo creo que además Raúl es muy listo y os voy a explicar por qué. Si este año yo creo que Raúl se hubiera ido a un español o se hubiera ido a un Leeds o a un Intrach y hace mala temporada, su nivel como entrenador hubiera quedado bastante y hubiera sido bastante criticado si fueras futuro entrenador del Real Madrid. Imagínate que el año que viene se va el español y descienden o se va al Leeds y descienden que este año han estado peleando el descenso o llega a irse al entrenador de Frankfurt y pasar de ganar la Europa League no se meten en Europa. Son cosas que solo podían salir mal y creo que lo mejor que ha hecho ha podido quedarse un año más, formar a los chicos y apostar por su grupo que cogió el año pasado y fortalecerlo sobre todo y en un futuro ver qué pasará. Veremos, sí. Yo personalmente tengo ganas de ver a Raúl y creo que está siendo por parte del club y del propio Raúl muy buena sintonía entre ambas partes. Incluso decían que se llevaba muy bien con Carleto, con Ancelotti también. Entonces creo que es como con la selección cuando se hacía eso de cómo era una transición dulce en la portería y gilipolladas así que se hablaba pues un poquito esto que se está llevando de una forma creo, supongo parece bastante natural a no ser que pase yo que sé algo muy gordo y que le peguen una patada a Carleto que haya un poco de incendio si no parece algo muy natural cuando acabe contrato Carleto o el propio Carleto quiera marcharse lo que sea pues mira Raúl está ahí aguantando esperando su momento y ahí estará. Decir antes de continuar Rubén que para la gente que nos esté escuchando hemos comentado que en segunda parte y la va a ver siempre el tema del femenino del Real Madrid femenino pero a Óscar le ha salido un imprevisto que nos ha avisado por lo tanto hoy no va a haber Real Madrid femenino más que nada por si hay alguien que se está esperando para escuchar el Real Madrid femenino pues decirlo ya el lunes que viene pues después en principio no tiene que haber ningún problema estará Óscar y nos cuenta las novedades pero bueno hoy esa pequeña parte del femenino pues no se va a hacer para saberlo Rubén cuéntanos más cositas del Castilla A ver seguimos contando cosas que a mí me han dejado bastante tocado como son la no convocatoria para esta pretemporada de los dos mejores jugadores del Castilla el año pasado sí que es verdad que Miguel estuvo un poco lesionado que son Arribas y Miguel Gutiérrez para mí son los dos que más sonaban para estar el año que viene en el primer equipo y por lo visto Carleto no cuenta con ellos el club ha dicho que quiere quedarse con Arribas lo quiere blindar pero le piden quedarse un año más en el Castilla con posibilidad de subir al primer equipo yo creo que Arribas tiene nivel para jugar en primera y ha habido interés de muchos clubs como el Almería el Rayo o incluso el Getafe veremos si el Madrid lo deja ir sería una operación entre los 6-7 millones con el 50% de su traspaso y bueno yo creo que tiene calidad sobre todo para estar ahí en un equipo de primera división pero no entiendo como no se le da la oportunidad ni incluso en la pretemporada igual que a Miguel pero claro un poco raro si como club le dicen no quédate un año con el Castilla evidentemente con lo que tú dices vas a tener quizá algunos minutos y tal y de buenas a primeras pues no le llevas ni a la gira yo creo que lo que está buscando el Madrid en este caso es hacer un buen proyecto para el año que viene intentar subir a segunda división subir a segunda división y cuando ya hayas conseguido ese reto ya entrar en la operación arriba es porque se va a revalorizar valdrá más su venta y creo que tendrá mayores novias en el mercado eso es lo que yo pienso no sé Miguel Gutiérrez sí que es verdad que si no se queda en el primer equipo creo que se irá no sabemos a dónde no creo que esté un año más en el filial que puede ser pero yo yo si fuera Miguel Miría porque creo que tiene nombre y sobre todo cualidades y veremos veremos también porque porque suben también chicos del juvenil que también lo hace bastante bien estos son los que no están no sé si ya te digo tú mismo tu orden no sé si nos quieres contar ahora un poquito quién está para seguir eso te iba a decir pues estaba los que sí han ido hasta pretemporada han sido la tasa como ha dicho Damián Antonio Blanco Rafa Marín Vinicius Tobías que es este chico tiene bastante bastante proyección yo creo y va a sonar y en Madrid ha apostado muy fuerte por el para el futuro en lateral derecho y está gustando bastante a Ancelotti también en la pretemporada ha salido bastantes medios diciéndolo eso es es que yo creo que lo que se busca de un lateral en el Real Madrid aparte de que pues que no sea un coladero como fue el caso de Odrio Zola pues que sepa atacar bastante bien porque en el Real Madrid los dos laterales en estos últimos 10 años han sido importantísimos y creo que un lateral ofensivo en Madrid podría hacer mucho podría tener mucho futuro creo claro y quizás sorprende un poco lo que decías que esté fuera Rivas y que sí esté Antonio Blanco por temporada por rendimiento sí de hecho es la peor temporada de Antonio Blanco creo que no ha dado el nivel creo que en parte ha sido por estar fuera de la dinámica del Castilla Antonio Blanco es un jugador que le subían muchas veces con el primer equipo a los entrenamientos que les llevaban algunas convocatorias y no jugaba nada que le llevaban a concentraciones y luego le dejaban fuera la convocatoria y eso creo que es uno de los gran problemas para estos chicos que tienen 20-21 años que desconectan tanto de un equipo como con otro y más siendo el capitán yo creo que Antonio Blanco es que tiene que jugar sí o sí para coger regularidad y minutos y creo que este año le ha pasado factura a eso vale nos contabas nos has dicho los nombres de la tasa si no me equivoco de Antonio Blanco de Vinicius Tobías y de Rafa Marín ¿no has dicho? y Rafa Marín sí vale y Luis López que es el portero también creo que ha ido al final a la última hora pero estos cuatro de campo son con los que más cuenta Ancelotti quizás porque en esas posiciones bueno a la central Rafa Marín no pero porque está hay mucho nivel de central pero creo que el lateral derecho el delantero y Antonio Blanco quizás para darle más minutos y que coja ritmo de competición a lo mejor porque no creo que esté en el primer equipo tampoco ni tenga oportunidad pues apueste por ello sobre todo por Vinicius y por la tasa ahora voy a decir quizás una barbaridad ¿Rafa Marín es zurdo? no ahora me pillas pero ahora dudo creo que sí Rafa Marín sí es zurdo me pillas sí por eso te digo más que nada porque que no sea un poquito porque lo que tú dices como central hay bastante central que no sea un poquito pues no sé que lo pruebe como lateral izquierdo no yo creo que más lateral yo no más segundo o sea lateral o sea central por la izquierda más bien como actuaba Mario Hermoso al principio en el Madrid y ahora en el Aleti incluso si quiere probar esa defensa de tres a lo mejor algún partido de Ancelotti en esta pretemporada pues le podría meter ahí también o porque a la base a FIFO también en lateral izquierdo claro y ya quitas a un zurdo de ser central a pasar al lateral no tiene ningún central zurdo por eso por eso sí y bueno sí perdona no solo dime dime y de estos jugadores o sea lo que decimos Rafa Marín hemos hablado ahora de él Vinicius Tobías bueno pues sabemos que tenemos un problema en el lateral derecho y bueno pues si el chico destaca mucho pues seguro que puede tener alguna oportunidad y en el caso de Blanco y la tasa no sé cómo lo ves claro la tasa es lo que estábamos hablando del delantero si necesitamos un delantero puede ser y el caso de Blanco cero opciones ¿no? cero cero yo creo que el caso de Blanco yo creo que es para que le den a lo mejor me equivoco es que Antonio Blanco es el capitán del Castilla es el que más por así decirlo más partidos lleva vistiendo la camiseta después de Mario Gila que se ha ido a la Lacho luego diremos pero creo que a lo mejor también puede ser una vía para que salga cedido a un equipo de segunda división a lo mejor quiere darle minutos esta pretemporada que los equipos le vean ya coger regularidad que tenga minutos y que ya sea una vía para entrar en la operación de traspasos porque los chicos que vienen del Juvenila como ya bueno luego diré algunos nombres como Bruno y demás van a tener mucha importancia en este Castilla sobre todo Condutor y creo que se apostará por ellos veremos perfecto vale pues lo que nos has dicho los jugadores que no han ido los jugadores que si han ido y un poquito sus opciones que más nos querías contar te quiero contar los fichajes y los que se han ido a otros equipos y los que suenan para irse a otros equipos empezamos por la salida si quieres bueno ha habido solo una en principio que es la de Mario Gila que se ha ido a la Lazio ha dejado en el club 6 millones creo que ha sido buen traspaso pocos equipos venden quitando el caso de Darwin Núñez al Benfica pocos equipos venden a jugadores de segunda división a otras ligas sacando 6 millones de segunda B primera ref ¿no? perdón si segunda B primera ref me he equivocado pero si segunda división primera ref es sobre todo muy difícil sacar jugadores de esta talla por ese dineral y creo que el Real Madrid ha hecho una buena operación creo que Mario Gila no iba a contar para el primer equipo ya lo dijimos que yo dije que Rafa Marín al principio estaba por delante luego le comió el alto está Mario Gila que acabó mejor y creo que el Madrid ha dicho venga voy a vender por el que más dinero me van a dar y me voy a quedar por Rafa Marín que no tampoco hay tanta diferencia con Mario y porque no le daremos oportunidad creo que ha hecho bien Madrid y veremos a ver si triunfa en la liga en la serie y luego un nombre que suena también para abandonar el Real Madrid Castilla este año y aquí tengo que mencionar a un compañero nuestro de Vip Deportivo que creo que dio la noticia a él ayer no sé si trabaja también el Chiringo ¿no? Chiringo de Vip no del Chiringo sí Rodri del Chiringo Rodri del Chiringo sí pues que dijo que Iván Morante iba sonaba mucho para salir del Madrid y a un equipo de segunda división que es el Ibiza está casi hecho pero se han metido otros equipos en la pelea a última hora y entre esos equipos os puedo decir que está el Alavés y un equipo de primera división que ojito que ojito que no dé la vuelta a esta situación porque es el Valencia el Valencia es un equipo que está necesitado de fichaje sobre todo a bajo precio y que no le exijan tanto de fichar a un jugador tan bueno por X dinero y que le salga mal ojito este este fichaje este rumor que se comenta en Valencia porque Iván Morante sería muy buen fichaje para Valencia sobre todo para reforzar el medio del campo veremos veremos al final si sale alguno más de momento lo que nos dices Mario gila solo y eso no sé en principio nos vas a contar quién suena si ha llegado algún fichaje sí han llegado dos fichajes del deportivo Noel López delantero centro yo creo que puede rendir bastante bien en el Real Madrid bueno decir que Gutiönsen también se ha ido se ha ido a un equipo ahora me pillas creo que es noruego pero Gutiönsen no encontraba en los planes mucho de Raúl sí que es verdad que salía alguna vez y pues metía un gol pero contaba muy poco y bueno han llegado este chico Noel que lo hace bastante bien lo ha hecho bastante bien en el deporte delantero centro y bueno uno que conocerá mucho nuestro compañero Luis que luego a lo mejor si ha visto la primera parte hablará de él porque sobre todo es el que más lo conoce el que más lo ha visto Álvaro Leiva de las Geciras creo que juega un poco de interior de ofensivo de media punta extremo puede jugar bastante ahí es un chico que lo ha hecho muy bien este año y que es muy buen fichaje para el Real Madrid Castilla y ya lo hablaremos porque yo creo que nos va a dar mucho de que hablar perfecto creo que querías cerrar un poquito con el tema del calendario y tal ¿no? sí justo nos viene un calendario bastante apretado y bastante exigente nos enfrentamos a equipos incluso hasta de segunda división que han descendido de segunda división a primera ref y bueno así te los digo de carrerilla porque decir las fechas y todo creo que no se acuerda la gente pero bueno digo que el primer partido del Castilla empieza el 27 de julio nos enfrentamos en un triangular que se hacen de estos típicos torneos de verano con el Jerez y el Granada un Granada que ha bajado de segunda división y bueno luego nos viene el Real Unión el Lugo el Deportivo de la Coruña luego jugamos en casa contra el Atlético Baleares Fuenlabrada y acabamos jugando el 20 de agosto fuera en Numancia contra un equipo que también ha ascendido así que muy buena pretemporada para el Castilla que sobre todo va a hacerle muchos partidos sobre todo si si mira así te digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 partidos de pretemporada y creo que esto el año pasado no recuerdo el año pasado no recuerdo que hubiese tanto recuerdo que por ejemplo hubo algunos partidos y no recuerdo mal en Valdebea porque también el primer equipo jugó en Valdebea recuerdo contra el Rayo y tal pero no recuerdo una pretemporada tan cargada yo creo que esto se debe a que a lo mejor me equivoco se ha adelantado el mes de competición o sea el día antes de competición y eso quiere o sea ha requerido que metan más partidos y sobre todo que cojan dinámica de competición y creo que le va a venir muy bien a los chicos sobre todo a los que vienen del Juvenila que bueno así te dejo algunos nombres rápidos para que para que os vayan sonando bueno Marvel ya lo conocerán bastante la gente central Bruno Iglesias que creo que es el futuro de este Real Madrid Castilla y el que más alegría nos va a dar y suben también Raúl Asencio Javi Villar David de la Víbora que yo les recordaba mucho de los torneos que hacían en Tenerife de más palomas estaba en el Levante David de la Víbora es uno que tenía los perros eso te digo no estaba en el Levante yo de los torneos desde que lo vi lo reconozco lo vi jugar con el Alevín del Madrid en los torneos estos de Tenerife y ojito con este lateral porque gusta mucho en la cantera en el filial y nos va a dar que hablar mucho yo creo no va a ser titular yo creo al principio será a lo mejor retuerta pero bueno también sube Jaime Calleja que es central así que nada yo creo que tenemos tenemos opciones de hacer un año igual que este sobre todo de luchar hasta el final y mantener la categoría de solo 100% ¿has dicho un tal Asensio? ¿otro Asensio? ya sé que no es exactamente igual ya sé es para hacer un poco la coña ¿no? pero ¿otro Asensio tío? Raúl Raúl sí claro pero para los canarios por ejemplo para los canarios Dida los dos son Asensio o sea la C es ese claro los dos son Asensio o sea que imagínate es Raúl Asensio lo que nos espera lo que nos espera con el tema de los Asensios y encima lo peor de todo es que Rubén se nos va a hacer fanboy fanboy de Asensio o sea que espérate que no juega al final no este juega de central este juega de central no se le podrá criticar que no tiene gol Rubén creo que que lo comentábamos por el chat ya cuando salía cuando salieron los calendarios y tal de primera ref al final el Madrid en el grupo que está no le ha tocado ningún equipo de Cataluña ¿verdad? eso es cambiaron la restribución de los grupos al principio le tocó el Barcelona B y creo que esto es un poco y el Nastic también ¿no? Nastic Costa Brava todos y se reagruparon los grupos la verdad es que no entiendo el porqué de cambiarlos si lo hace hazlo desde el principio porque suena suena feo suena un poco raro no sé si es porque ha habido quejas de mira justo ponemos al de la Comunidad de Madrid en otro grupo para que juegue contra el Barça no sé es muy raro pero finalmente jugamos contra lo desde nuestra zona para mí ya te digo es una putada porque sí que tenía pensado de irlos a ver algún partido por aquí por Cataluña porque digo mira esta temporada pasada no fui seguramente entiendo que las entradas serán relativamente baratas comparado con el primer equipo y tal y va y no meten ningún partido aquí en Cataluña tío o sea que sobre todo por los buenos equipos que había de Cataluña sobre todo por los buenos equipos Nastic Barcelona B Cornella buenos equipos buenos equipos vale alguna cosita más del Castilla Rubén o cerramos Castilla pues mira si por encima la verdad que podríamos hablar de Bruno Iglesias pero creo que lo mejor va a ser que esperemos a verle la pretemporada a los primeros partidos porque va a dejar muchos muchos destellos muchas jugadas de calidad y sobre todo liderazgo que le hace falta ser el Castilla yo creo que la pareja Bruno Iglesias doctor va a ser imprescindible en el Real Madrid Castilla este año creo que se van a hacer muy fuertes van a cobrar mucho protagonismo y sobre todo quiero ver también a Álvaro al fichaje que viene de Algeciras porque suena bastante a Leiva que suena bastante bien quiero ver también en dinámica de primer equipo a Aranda a ver si se asienta y sobre todo Marvel que creo que es un central que como he dicho muchas veces tiene cualidades físico y sobre todo cabeza que eso es muy importante en los chicos de estas edades quiero verlo jugar ya es que estoy deseando que empiece ya a rodar el balón que todo salga bien y que sobre todo los que están entrando con el primer equipo estén a gusto y dejen detalles y sobre todo señas de que pueden jugar en el primer equipo algún partido perfecto pues nada cerramos Castilla nos vamos a ir como siempre un minutito de pausa publicitaria aprovechamos nosotros también para que entren los compañeros de la segunda parte y vamos a repasar como hemos dicho en este caso baloncesto hoy no habrá femenino el próximo día sí el resto de la liga y el fútbol internacional recordad a la gente que nos está escuchando en directo que podéis dejar alguna pregunta si queréis y si tenemos alguna pregunta al final pues de caras a terminar el podcast a cerrar el podcast pues hacemos esa sección que ya la hacíamos antes también de preguntas y respuestas del chat mira también quiero aprovechar para decirle a la gente que tenemos abierto las inscripciones para la liga fantasy en este caso en FUTMONDO que bueno que estamos casi todos nosotros y vamos ahí seguro que nos lo vamos a pasar bien yo tengo ganas ahí además me habéis hecho habilitar las cláusulas eso va a estar puede ser top ¿no chicos? pero yo no entiendo una cosa o sea yo en el que jugaba yo en el que jugaba se deshabilitaban el robo de cláusulas 24 horas antes de que empezara la jornada en plan por ejemplo si yo ficho a Benzema no me le pueden fichar 24 horas antes porque si no te quedas sin equipo va a empezar la jornada imagínate que yo salgo de fiesta y me levanto a las 12 de la mañana un yo que sé un sábado y claro te lo podían robar por ejemplo la jornada empezaba el viernes a las 9 te la podían robar yo que sé el viernes a las 3 de la tarde claro y te quedabas sin él imagínate que te lo quitan a las 9 menos un minuto eso es una no sé pero es que eso es lo nuevo también sí bueno veremos lo que sí que sé es que cuando tú pagas la cláusula y lo tienes hasta creo que al cabo se revaloriza sí bueno eso puede ser pero hasta al cabo de 5 días creo que nadie más lo puede quitar porque si no es un cachondeo cláusula tú cláusula yo otro quito claro mira Damián Bruno te dice desde el chat que ahora va a entrar Bruno te dice Damián cláusulazo de 50 kilos por Lucas Vázquez a ver a ver no no si consigo a Lucas Vázquez a mí no me lo quitan y yo mi objetivo del Madrid este año es uno que ya verás no voy a decir quién porque seguro que van a ir a por él pero le tengo que fechar sí o sí no es asensión no es asensión bendí no bendí tampoco es bueno veremos chicos pues nada como digo nos vamos a la pausa a la pausa publicitaria de un minuto y volvemos nada enseguida ya con la segunda parte hasta ahora si quieres anunciarte en este espacio solo tienes que enviar un email a hablandodelmadrid.com o contactar a través de las redes sociales gracias hola muy buenas si queréis conocer la mejor información deportiva y estar actualizados día a día os invito a seguir a vipdeportivo www.vipdeportivo.es y en redes sociales como vip barra baja deportivo que también cuentan con su programa de radiopodcast que es Día al Deportivo un saludo y nos escuchamos ¿conoces todo el contenido de Hablando del Madrid? en el canal de Youtube cada día tienes nuevo vídeo y en el canal de Twitch después de los partidos del Real Madrid puedes ver en directo la tertulia postpartido conmigo y con todos los colaboradores habituales ahí te espero bueno pues ya estamos aquí de nuevo en esta segunda parte del podcast Momento Real Madrid el podcast de Hablando del Madrid y si estáis viendo en formato vídeo ya veis que pum hemos hecho magia y aquí ha aparecido más gente que los voy a ir presentando ¿no? como he dicho vamos a hablar de baloncesto en este caso hoy de femenino ¿no? pero si vamos a hablar semana que viene resto de la liga y fútbol internacional ¿no? vamos a empezar con bueno primero evidentemente con las presentaciones Víctor ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches y bienvenido ya con contrato fijo ¿no? en el podcast sí bueno siempre es mejor un contrato fijo que uno fijo discontinuo ¿no? pero bueno bueno ya había saludado antes porque aunque me has dicho no digan nada cuando entres llevo cabezota ah bueno tranquilo no se ha escuchado creo pero bueno ¿todo bien? sí sí todo bien encantado de estar con vosotros como siempre perfecto Alex ¿cómo estamos? también con contrato fijo aquí en el podcast ya pasas a cobrar plus ostras esto ya es esto ya es subir en mi carrera es ya un escalón más eso es pues pues muy buenas chicos la verdad es que encantado encantado de volver y de volver al podcast ya fijo sin discontinuidad ya eso es y por último hoy nos faltará como digo Oscar semana que viene hoy no ha podido estar Bruno igual contrato fijo conocido ¿cómo voy a decirlo? es que no sé no sé sí no te iba a meter algún palo pero no no voy a decir nada Bruno ¿cómo estás? buenas noches bueno con este recibimiento estoy mal tío bien 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 cobrando el doble con este contrato fijo que antes eso sí eso es pero recordad nadie cobra más que el míster Pablo es como es como Bale ahora ya no pero como Bale en el Madrid que cobraba pero bueno el míster sigue haciendo un buen trabajo chicos antes de empezar con las secciones ya bueno todos sabéis que a principio de podcast hay un off topic que siempre hacemos con Rubén y con Damián no sé si voy a hacerlo ya te digo un poquito más por encima pero no sé si alguno de los tres me quiere contar o nos quiere contar alguna cosa así un poco un poco diferente algo nuevo que hayáis hecho algo que tengáis ganas de compartir con nosotros y con la gente que nos escucha pues mira yo te voy a contar algo que no es muy positivo y no he podido ir a trabajar porque me he levantado con un migrañón increíble hostias yo sufro de migraña y hoy cuando han sonado las 7 no podían ni abrir los ojos me tienen que quedar en casa y por suerte estoy mejor pero hostias cuando me da así cama y esperar a que pase el tiempo porque horrible Alex Bruno ¿alguna cosa más positiva? bueno sí a ver si esto puede ser positivo he ido a echar gasolina y está a menos de 2 euros sí es verdad es verdad por lo menos algo positivo puede ser sí y poco más que el ser que aparecía de vez en cuando por aquí ya no está triste y que ha gustado mucho la entrevista ha gustado bastante oye Alex a ver que baja el precio de la gasolina es como cuando los toros cogen carrerilla es para dar un paso más adelante y que la semana que viene esté en 2,20 realmente es como la dieta rebote y luego boom coges tío es algo positivo pero es triste o sea que tengamos que decir que es positivo que la gasolina magia de 2 euros tío pero bueno ahora ya nos han escuchado y otra vez la buena sí pero no has dicho nada de este bruno alguna cosita aparte de la cláusula de lucas de 50 kilos que comentabas yo os he dicho que lo compraré yo para que me la paguéis a mí o sea yo lo voy a comprar nada más que para hacer negocio para tocar los cojones y si lo compro yo va a ser si tengo 16 jugadores el número 17 qué pena que no esté yo vi ya la liga vamos a ver ya fichaje claro fichaje claro yo dos cosas que he visto en la entrevista de Alex y eres un grande que te gusta el Señor de los Anillos tío yo soy un flicazo también vaya me he leído el Silmarion entero y es un tostonazo yo también pero el libro no me lo he leído yo me los leí hace mucho y el Silmarion es una fumada espectacular sí y luego yo no sé si es positivo pero yo este finde que habéis dicho los del clásico yo si tenemos suerte lo voy a poder ver prácticamente empalmando porque son las 48 de 8 horas torneo de fútbol ahora aquí en mi pueblo y si hay suerte y pasamos a lo mejor jugamos o sea que a ver si hay suerte bien llévame Bruno no me dejan pichar tío no me dejan pichar que Rubén no que Rubén no que Rubén no que Rubén no que Rubén bueno vamos a empezar si os parece vamos a empezar con el baloncesto en este caso Víctor nos querías contar un poquito la actualidad del baloncesto algunos fichajes porque bueno se pasó por aquí Carlos Sánchez Blas que nos contaba algunos jugadores que ya estaban cerrados algunos ya son oficiales o no sé si todos nos lo vas a decir tú y si suena alguna cosita más cuéntanos sí bueno la actualidad del Madrid de básquet pasa por por el anuncio oficial hoy sobre la una y media a dos de la tarde de Sergio Rodríguez del Chacho que vuelve a jugar su segunda etapa aquí en el Real Madrid y he mencionado que está muy contento yo creo que es un fichaje que deja contento a mucha gente a mucha gente madridista en el with inguista gusta mucho firma un año pero bueno justo hoy que hemos grabado bloqueo directo mañana lo veréis es un fichaje que prácticamente si rinde como es normal en su nivel renovará un año incluso dos así que es un jugador que creo que terminará su carrera aquí también bueno ya para cerrar un poco el tema al ASO hoy ha declarado ha dicho unas declaraciones en las que básicamente le comenta que le duele mucho que eso que se juegue con su salud y que bueno pues que el Madrid filtrara cuando cuando sufrió el infarto además menciona que su madre se enteró por la prensa de que había sufrido un infarto entonces declaraciones muy muy directas hacia la dirección de la sección bueno es un círculo que ya tendremos que ir cerrando porque hace dos semanas ya todo ha pasado ya tenemos entrenador ya estamos formando la plantilla entonces es un tema que hay que ir dejando atrás y mencionabas el vídeo bueno el directo con Carlos Sánchez Blas estaban confirmados Chacho y Musa que ya han sido oficializados por el club falta Mario Heson ya que bueno que si no sé mañana será pasado pero bueno que falta simplemente que el Madrid haga ese famoso comunicado oficial dos puntos Heson ya punto nada más un poco haciendo ahí adaptándonos a los tiempos modernos llevamos con el mismo comunicado oficial yo creo que 12-13 años pero bueno esperamos que vaya cambiando lo que no se mencionó con Carlos Sánchez Blas fue el fichaje de Peter Corneli que parece cerrado ya tenéis vídeo del míster de Pablo en el canal analizando y también se ha comentado que Eli Endiaye jugador del Junior pues pasará a ser un jugador del primer equipo a todo bueno a todo beneficio así que bueno un complemento más y yo creo que plantilla cerrada con las salidas confirmadas y estos cuatro fichajes más el más la promoción de Eli Endiaye pues tenemos una plantilla cerrada también tocamos por cierto un pequeño resumen en el vídeo de mañana bueno la que nos preocupa un poco que la cantera del Real Madrid al igual que pasa en la sección de fútbol está buscándose la vida afuera han sido confirmados un par de salidas esta semana Edith Garuba el hermano de Guzmán Garuba se va a Cartagena y Urban Clapsar que era un jugador muy prometedor 17 años fue seguro que le recordáis ese partido ante CSK que el Madrid no tiene suficientes jugadores fue uno de los juniors que más destacó con mucha personalidad y bueno pues se marcha un equipo de Liga Andesa se marcha Eucan Murcia así que bueno comentamos eso también que nos preocupa un poquito la salida de la cantera que sí que es verdad que tiene mucho nivel son ya varios años en los que el Madrid se proclama campeón de Europa Junior pero son jugadores que muy pocos pasan por el primer equipo te hablo de Donchich y cuatro más contados que tengan una bueno pues una continuidad en el primer equipo Garuba también quizá un papel más destacado pero que bueno que tenemos operación salida como en el fútbol y que bueno que es un tema preocupante al final lo que comentabas volviendo un poco atrás lo del tema de Pablo Lasso en Madrid siempre decimos que yo que sé Florentino a la cabeza hace normalmente muy bien las cosas y tal pero en el tema de esas filtraciones a la prensa yo ya te digo no estoy al tanto exactamente de lo que ha pasado con Lasso pero ya con Zidane también fue una vergüenza para mí lo que le hicieron a Zidane en este caso y yo creo que el Madrid hace bien las cosas pero en el tema de bueno pues no sé de departamento de prensa o estas filtraciones que hace Florentino lo que sea o sea ahí o sea no estamos creo yo a nivel top vale no sé es que quedas muy mal además es que la sección de básquet es como si Florentino tuviera tres brazos es una extensión de Florentino Juan Carlos Sánchez es el hombre en quien confía que es el director de la sección bueno no es nuevo que Juan Carlos Sánchez y Pablo Lasso tienen mala relación de hecho desde 2014 lo hemos mencionado mil millones de veces la relación no es nada buena se han traído jugadores que Lasso no ha querido y no se han traído jugadores que Lasso ha considerado que podrían ser importantes para para el futuro del club como por ejemplo en 2018 creo cuando Sergio Rodríguez vuelve a Europa tiene que marchar a CSKA porque el Madrid no quiere ni siquiera contratar ni siquiera poder tener una conversación con el Chacho pues yo creo que simplemente por el por el hecho de que de que lo quería Lasso y Juan Carlos Sánchez no ha estado muy por la labor se sabe que a Aertel no lo quería Lasso bueno muchos fichajes que se han hecho sin sin el ok del entrenador y en cuanto a esto es una filtración Didas que bueno que es de un de un tema de salud muy muy complicado que al final ha tenido eso ha tenido suerte comenta en las declaraciones de hoy que el médico del club le dijo que se fuera corriendo a urgencia así que bueno que obviamente todos sabemos que Lasso habrá estado en las mejores manos de España seguramente también hay que dejar claro que menciona que que tiene informes en el que en el que bueno que se muestra que que su corazón está perfecto que no tiene ninguna secuela ojo con esto porque no es que esté para entrenar es que menciona que no tiene ninguna secuela también hay que decir que el informe que tiene el Madrid son de médicos que no han visto a Lasso entonces esto es un tema muy que se dejará pasar con el tiempo pero que es un tema que se va a recordar para mal porque el Madrid lo ha hecho muy mal y la afición se lo va a hacer pagar como el Madrid no vaya bien este año se lo he dicho al míster en el vídeo vamos a tener mucha polémica al final lo que decimos seguramente han aprovechado eso parece ya digo desde fuera evidentemente sin ningún tipo de información han aprovechado eso para darle la patada pero claro tú tienes la idea que este hombre Juan Carlos Sánchez que bueno no vamos a entrar a calificarle porque no le tenemos casi nadie que seguimos día a día a la sección le tenemos estima pero bueno ha tenido que esperar ocho años para ver un luz al final del túnel para poder echar a Lassoy encima con un tema médico que ni siquiera tiene razón entonces esta decisión es un poco rara triste yo ya dije cuando vi el comunicado pasé de la impotencia y de la decepción a la tristeza es decir que se ha acabado algo de una forma injusta porque bueno todos los ciclos deportivos acaban y eso es una cosa de la naturaleza pero bueno es triste que se haga de esta forma encima los lados muy separados Lasso ha venido a decir que en el momento que deja de entrenar Real Madrid no sé si las palabras han sido así pero ha dicho algo como que no quiere saber nada que no quiere estar dentro que no quiere formar parte del club de ninguna otra forma que no sea entrenando el Real Madrid y esta aclaración es muy dura cuando has estado 11 años Al final se pasó un cardiólogo por aquí por el canal en el programa del míster de Palco Vip y de hecho ya estaba repasando un poco también la entrevista y tal y él lo comentaba él comentaba que en principio a él le parecía raro ¿vale? por un poquito por la evolución y un poquito por las cosas que se han hecho públicas de cómo ha ido evolucionando lo que tú dices que no tiene secuelas tal que está bien le parecía raro y después él comentaba que a veces alguna gente puede decir no sé si en este caso el Real Madrid y decir bueno mira le ha pasado esto en el corazón tal y claro tienen tres partidos semanales mucha presión etc etc y él ponía un ejemplo muy guay muy guay de un periodista creo que decía que se había pasado por su hospital o si por su hospital creo que tiene un hospital o un centro o lo que sea y decía que también con un problema de corazón tal y el periodista este decía no es que tengo que entregar un artículo ya si no me echan no sé qué sabes ahí con toda la presión y tal y claro y en principio tú dices vale a veces es peor el no sé cómo decirlo o sea es peor que te digan no puedes hacer esto ¿vale? que sí que seguir con tu trabajo y en este caso en el caso este del periodista dijeron que le pusieron le dieron un ordenador para que escribiera el artículo y tal y le controlaban un poquito el pulso y tal y el ritmo cardíaco durante cuando él estaba escribiendo y él le explicaba que le bajó el pulso y el ritmo cardíaco o sea estaba más tranquilo haciendo su trabajo ¿sabes? que no con la ansiedad esa claro hay que saber me duró en muchas ocasiones tampoco hay que volverse excesivamente luego yo creo que la salud está por encima de cualquier cosa de cualquier cosa de hecho él lo dice también en la declaración Pablo Lasso dice que él hubiese sido el primero que si no hubiese estado sano para entrenar lo hubiese dejado pero bueno esto es un tema que nunca lo abrimos así que es hablar por ahora eso es lo que iba a decir la verdad de el porqué de todo no la vamos a saber nunca pensaba que iba a decir la verdad perdona la verdad está ahí fuera ¿cómo era eso? de expediente X ¿no? o alguna cosa así no bueno claro of Pia quizá un poco un poco jóvenes ¿no? expediente X no llegué a verlo vale vale claro bueno yo tampoco soy mucho mayor pero si me acuerdo de niño expediente X sí 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 y creo que decía esto la verdad está ahí fuera buscadlo ahora si no demiéndemelo sí sí espera Rubén por favor con la voz del míster dinos un poco eso ¿sois muy jóvenes vosotros? a ver ¿cómo sería? si es que yo ya viví lo que viví vosotros sois muy jóvenes hombre o sea ¿pa' qué va a quedar nada? no estaba mirando estaba mirando estaba mirando el año de la película en el 93 es una serie yo recuerdo una vez yo recuerdo una vez perdona diría que dijo bueno pues Chua Mini puede complementarse ¿no? en el campo con Casemiro y me dice pero vamos a ver Damián si tú eres un locurín eres muy joven ¿qué vas a saber? eres muy joven Damián pues mira expediente X en el 93 tenía 5 años lo que pasa que claro no sé cuánto duró pero sí sí me acuerdo verla de pequeño con mis padres y decía creo que era expediente X que decía esto ahora estoy aquí yo creo que también 11 temporadas tiene por eso te digo que claro 11 mira con 5 años pues hasta los 15 claro que me acuerdo sí 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 yo no yo no tío o sea yo nací en el 97 pero sí que sí que me suena expediente X obviamente pero no no me acuerdo de verla 7 con 2 7 con 2 en Film Affinity era buena era buena en estos tiempos coño en esos tiempos molaban ese tipo de cosas Víctor ¿alguna cosita más de baloncesto? no y de expediente X decidle si queréis sí de baloncesto no hay nada más de momento pues yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta la película vamos a ir bien la película que se ha ido no 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 voy a ir 4 o 5 ¿de qué juega? es alto no 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 que voy a hilar voy a hilar fino la película que se ha montado con el retorno de Campazzo es un mono sí es un mazo gordo 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 porque él quiere jugar en NBA tiene ofertas muy fácil ya está de hecho lo dijo Carlos ¿no? en el programa que creo que decía esto que él quiere hizo un símil hizo un símil increíble la gente que no lo haya visto que vaya a verlo no me acuerdo ¿qué dijo? dijo lo de que bueno que que tú cuando llegas a la discoteca a las 2 de la mañana que tienes menos posibilidades que a las 4 que entonces si a Facu te hace una mujer que a ti te gusta le rechazan 2, 3, 4 a lo mejor a las 5 de la mañana ya cuando te han rechazado 3 aceptas la cuarta ¿no? muy grande muy grande sí, sí, sí a veces Iñaki también hace algún algún tipo de estos símil con chicas discoteca y cosas así ahora no lo sé está muy unido a Paulita o las intros muchas veces que hace cantando la canción de Ateo o la de o una canción creo que era de Verano Azul no recuerdo verano azul ya me pilla más lejos a mí no cuando dijo cuando llega los fichajes los chicos se enamoran o algo así creo que mucho ha venido o algo así chicos Víctor te despedimos genial pues nada nos vemos la semana que viene chicos muchas gracias perfecto semana que viene y en este caso para la gente martes a las 9 de la noche programando directo eso es y el viernes y el viernes en regate conmigo que tampoco te libras que toca sesiones un juego para tocar los cojones venga le puedo lanzar una pregunta a Víctor rápida antes de que se vaya ¿quién ganó la primera quién crees que va a ser el jugador revelación este año en Madrid buena pregunta oye a lo mejor te pillaba así un poco frío Avalde Avalde que viene dos años con lesiones Avalde bueno pues con Avalde nos despedimos nos despedimos a Víctor que nosotros no nos vamos va Víctor gracias hasta la semana que viene chicos chao bien pues como decíamos no vamos a hacer femenino no está Oscar semana que viene sí vámonos con Alex con el resto de la liga lo comentaba yo en el sumario que bueno un poquito eso querías hablarnos un poquito de la pretemporada de los equipos y la situación económica dale y bueno pues a ver han habido de momento todos los equipos de primera división de España han jugado aunque sea uno o incluso dos partidos de pretemporada yo voy a hablar de los últimos voy a dar resultados vale hay que decir que bueno ya lo ha comentado Damián el Real Madrid de momento aún no ha jugado partido de pretemporada y el único equipo que tampoco ha jugado partido de pretemporada ha sido el Atlético de Madrid de momento el Atlético de Madrid aún no ha jugado ningún partido creo que si no es mañana pasado mañana creo que se ha jugado su primer partido y bueno lo más reciente ha sido esta esta tarde noche que ha jugado el Valencia contra el Borussia de Dortmund Dortmund 1 Valencia 3 el segundo gol de Guedes es vamos para que lo pongan en los highlights en el vídeo para ha encarecido su precio 5 millones vale luego se lo quieren se lo quieren limpiar a Guedes parecía que sí sí uno de los equipos claro también necesita efectivamente es que uno de los equipos de la situación económica que voy a hablar va a ser del Valencia vale es para para hondar hay un poquito un poquito hondo luego pasamos Almería 1 Vélez 0 Friburgo 3 Rayo Vallecano 0 Grodig 0 Betis 0 Mallorca 3 bueno Wetseska Krakow 0 Rubén los hay Rubén no Bruno los conoce todos estos equipos Krakow 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 ya tío pero ya está español de Barcelona 2 Montpellier 0 PSV 1 Villarreal 2 Real Sociedad 0 Toulouse 1 este me ha sorprendido porque la Real Sociedad siempre decimos que es un equipo que está por lo menos candidato a quedar entre los 7 8 primeros de la liga y la verdad es recién ascendido efectivamente recién ascendido de la segunda francesa y encima en casa que han jugado en la nueta Tordesillas 0 Valladolid 2 Leganés 2 Getafe 0 Pumas 1 Celta 1 Borussia de Monteclapac 0 Bilbao bueno Athletic Club de Bilbao 0 que esto tengo que comentar una cosita lo he dicho muchas veces en Twitter y alguna vez lo hemos comentado en Tertulias cuando os hemos tenido que hablar del Athletic Club de Bilbao bueno ha tenido nuevo presidente se hicieron elecciones ha venido el presidente que decía que iba a traer Ernesto Valverde el que era entrenador del FC Barcelona ha vuelto ya está al mando del equipo y el entrenador porque nunca me acuerdo bien del entrenador creo que fue el entrenador no sé si fue el del año pasado creo que fue Marcelino si no me equivoco porque tres ocasiones claras que tuvo el Bilbao las tres las falló y dos de ellas fue Iñaki Williams y una muy clara dijo un comentario de Iñaki Williams que la verdad es que a mi siempre se me ha quedado en la mente porque siempre se le dice que Iñaki Williams eres uno de los mejores delanteros de la liga y Marcelino lo dijo dijo si Iñaki Williams fuese un delantero de 20 goles por temporada Iñaki Williams no estaría jugando en el Athletic Club de Bilbao estaría jugando en un equipo más grande y eso es a mi una cosa que siempre me ha quedado en la memoria porque siempre es muy rápido y todo lo que creo es fallón Iñaki Williams mucho es fallón y al principio de la temporada pasada del Athletic Club se notaba muchísimo que le costaba mucho marcar gol y evidentemente todas las críticas y todos los ojos fueron para Iñaki Williams efectivamente bueno seguimos con el Barbate 0k16 este partido me preocupa Elche 1 sub 23 de Newcastle 2 sub 23 de Newcastle o sea por así decir el B del Newcastle le gana el Elche el B del Hegel Osasuna 3 Osasuna Promesas 0 y Sevilla 1 Tottenham 1 y me dejo para lo último El Olot 1 Fútbol Club Barcelona 1 que también hablaremos de la situación económica del Barça Olot cerca cerca de donde estoy yo de donde estás ¿no? Sí, sí, sí mira y Olot iba a jugar bueno primero dar la bienvenida mira que ahora nos está diciendo que al final le ha podido entrar un poquito más tarde a Óscar Óscar hola chicos ¿qué tal? menudo es usted ¿no? es que claro con lo que tiene del corazón cuando se le hinchan un poquito los pies pues acaso se le encharca los pulmones pues hay que llevarlo corriendo al médico y estaba preparando para entrar cuando me llamó mi madre de tu padre ¿eh? dices sí, sí es como el Madrid es como el Madrid muchos males pero luego al final aguanta ahí el hombre a tope pues nada Óscar bienvenido y lo que digo después cuando ahora cuando acabemos con Alex después vamos con el femenino ah, perfecto lo que decía mira en Olot en este caso hace un tiempo antes de la pandemia iba a jugar a Dardos a Olot sí, sí, sí teníamos ahí una liguilla montada y tal en un bar íbamos a jugar a diferentes bares y muy divertido pero después vino lo del lo del puto coronavirus y ya no sí, sí, sí ya después lo dejamos de hacer y tal y bueno y ahora tampoco lo haría por cuestión de tiempo pero sí, sí está muy divertido como off topic como anécdota puedes seguir Alex perdón nada, nada iba también bueno te lo comenté que iba también a hablar de un poquito del mercado de fichajes altas y bajas pero me he puesto a verlo y es algo haremos para el canal vale porque es mucho y en el tiempo que tenemos pues iba a ser un poquito complicado meterlo todo lo de la liga vale lo único que sí comentar antes de meterme con las situaciones económicas de tres clubes vale que son yo los que creo que están más graves dentro de lo mal de la situación general económica de la liga y es que ha cambiado muy mucho muy mucho la tendencia a fichar y el 90% o el 95% de los jugadores que han llegado a la liga son agentes libres muy muchos menos el único equipo que es el único equipo que puede comprar porque es el equipo más rico de la liga que es el Barça que se sí que gasta pero los demás equipos muchísimo muchísimo jugadores libres el mercado ha cambiado claro esto es como cuando tú antes te comprabas yo que sé un sofá nuevo y ahora lo compras por Wallapop es que acaba siendo lo mismo y el fútbol evidentemente claro también se resiente en Madrid sin ir más lejos en los casos de David y además jugadores top los casos de David Alaba de Rüdiger está claro aparte del Barça evidentemente sí pero la tendencia estaba aparte porque los clubes están enriquecidos los jugadores también se están dando cuenta que como agentes libres cobran primas cobran prima eligen destino y trincan más entonces también por eso va por otra parte el único equipo que parece que no le molesta el mundo es al Bayern que le da igual que si le vaya libre todo el mundo bienvenidos a mi mundo en el FEM eso es muy corriente y los contratos son mucho más cortitos en el FEM por ejemplo bueno ahora hablaremos pero este año hemos fichado dos agentes libres de momento las oficiales o sea que también está creciendo el fútbol femenino todavía aún le falta llegar al estándar este pero sí sí pero ¿sabes lo que pasa Bruno? que yo veo eso lo que hablaba Alex y yo lo veo normal por el mundo en el que me muevo al final cuando dices falla no sé quién oye ¿quién te traes? entonces empiezas lo primero que miras es quién queda libre claro dale Alex vale pues a ver comentar tres situaciones económicas delicadas vale una de ellas voy a empezar por la que yo creo que es la una de las más delicadas quitándola del Barça que la dejaré para lo último vale es la del Valencia vale que lo que hemos comentado que iba a hablar un poquito del Valencia la situación no es noticia de rigurosa de última hora pero sí que es verdad que el señor Peter Lin cuando llegó a Valencia hace lo menos seis años más o menos venía para salvar al club de una quiebra porque el Valencia estaba en quiebra económica vale y Peter Lin puso la pasta y sacó al equipo de esa quiebra que vino con muchas mentiras al fin y al cabo vale y ahora mismo lo que sí que es verdad que no tienen quiebra no es la economía sino es la parte deportiva del equipo vale al fin y al cabo el Valencia necesitaba vender por unos 50 millones de euros antes de que terminara este ejercicio vale para no tener tan malos números de aquí en el margen de la liga el importe salarial el límite salarial y todo esto del tipo que sabemos por eso sus tres grandes estrellas del equipo están a la venta que son allá Carlos Soler y Guedes vale económicamente digo que no está mal tan mal el equipo sinceramente porque por ejemplo aunque haya sido por agente libre bueno han cambiado de entrenador se ha echado a Bordalás se ha traído a Genaro Gattuso y se han traído para mí a un buen jugador que es Samu Castillejo a mí Samu Castillejo me gusta mucho yo lo he visto jugar en directo ha compartido vestuario con dos amigos míos en el Málaga vale y la verdad es que el chaval es bueno y el primer año en el Milan fue la verdad es que bastante bueno y bastante bastante bueno para él terminarán el campo harán un equipo competitivo estas son las dos palabras las dos preguntas que le lanzo al Valencia vale porque llevan un campo que podría ser una pasada pero llevan un campo casi seis años o siete años parado que sería el no Mestalla veremos 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 Atlético de Madrid vale el Atlético de Madrid que ya no es el equipo del pueblo que eso ya que se nos olvide vale fichó a Joan Félix por ciento casi 130 millones de euros el Atlético de Madrid para que no lo sepa cerró la temporada pasada la 21-22 con unas pérdidas de más de 110 millones de euros en concreto unos 112 millones de euros ha fichado a Witzel centrocampista del Borussia Dortmund ha llegado libre pero la única incorporación en la que sí que es verdad que ha tenido un pequeño gasto es en el lateral Samuel Lino unos 6 millones y medio de euros brasileño que viene para las próximas 3-4 temporadas en el Atlético de Madrid y cuatro salidas por las que no ha ingresado absolutamente nada jugadores que han venido de cesión que vuelven otra vez a salir al fin y al cabo la deuda se le cierra entre la temporada pasada y el principio de esta en unos 119 millones de euros sí que es verdad que lo han podido solventar porque han podido coger un préstamo de unos 200 millones de euros pero aún así necesitan vender por valor de 50 o 60 millones para que el límite salarial que tienen en la liga no se les vaya muy a la verga para que nos entendamos ¿vale? hay que decir que han recogido muchos jugadores Pitolo Saúl estaban interesados en Carlos Soler creo que lo hemos comentado aquí o no sé si lo hemos comentado aquí pero para poder fichar a Saúl perdón para poder fichar a Carlos Soler tienen que dar salida a Saúl y a otro jugador más de perfil bajo ha vuelto Morata al equipo que no cuenta para el Cholo no cuenta para el Cholo y Alegri pues se ve que es el padrino de de Álvaro Morata y bueno por último me dejo el plato fuerte que es el Fútbol Club Barcelona ¿vale? pero Alex te has dejado una cosa que a lo mejor puede pasar el bicho Adaleti eso sí que es verdad yo cuando lo he leído me he puesto nervioso yo no lo he leído no pero ha salido luego una información también que el Adaleti lo ve inviable por la situación económica claro y por el salario el bicho no va a querer ir ahí o sea yo estoy seguro es el primero Oscar te juro que yo creo que al bicho le dice de jugar campeonista a Aleti y te dice que sí porque no tiene más opciones de jugar el Bayern le ha dicho que no el PSG le ha dicho que no el Chelsea le ha dicho que no el Madrid no quiere que venga él quiere jugar campeon y quiere seguir haciendo historia y el único equipo que puede hacer es Aleti yo creo que el bicho a ver él quiere jugar campeon seguir haciendo historia pero debe de pensar también que ya no es el bicho de hace cinco años donde todos los equipos hubieran peleado por él él tiene que pensar que en el Manchester aunque haya hecho mala temporada en el Manchester es capitán general aunque haga mala temporada pero no cuenta pero si no tiene Champions sí, sí a él le ha importado un bledo pero le da igual a ver el tema con Cristiano han salido dos cosas lo del Atlético que se habría ofrecido él que si no sale Morata y Vitolo es imposible por salarios y luego en Inglaterra han dicho que Ten Hag sin hablar con él ha hablado con el club y ha dicho que a lo mejor lo podrían renovar otros dos años e intentar que sea él el jefe pero no ha hablado con Cristiano entonces no se sabe qué pasa porque Cristiano quiere jugar Champions ese es el tema y el único equipo que parece que le podría coger si se dan las circunstancias es el Atlético como ha dicho Rubén el Bayern ha dicho que no el Chelsea al final optó por no incorporar a nadie delantero centro y así está el tema Alex te quería comentar ¿te parece bien si lo del Barça lo dejamos para el lunes que viene? ya que es como dices tú un plato fuerte y hacemos más que nada porque nos vamos ya de tiempo ya llevamos 15 minutos y si te parece como es bastante complejo y ahí para hablar lo dejamos para el lunes que viene y le digamos tu espacio prácticamente solo porque va a dar ¿no? va a dar para hablar del tema económico del Barça seguramente vamos a querer intervenir por eso por eso lo digo por eso también sí y coincide con el clásico más exacto exacto lo dejamos para el lunes ¿vale Alex? si te parece perfecto perfecto pues mira si os parece pasamos ya que tenemos a Oscar por aquí ahora Rubén te quieres te marchas tú despedimos sí entre el calor y la cena estoy aquí sudando con un pollo a ver vosotros dos vosotros dos o sea a ver lleváis aquí desde las 10 llevamos hora y media ya aquí entonces o sea no pasa absolutamente absolutamente nada pero espérate antes le tendremos que pedir permiso al mister espera que le crea un mensaje me vaya a hacer sí por favor por favor yo en el podcast que estuve hablando del femenino a mí se me hizo muy corto será porque estaba de vacaciones o lo que fuera a mí se me hizo muy corto y muy ameno sí sí a mí se me hace muy corto pero con el calor que hace ahora estoy pegando una sudada por aquí es eso pues nada chicos los dos chicos de la primera hora los despedimos Rubén Damián muchas gracias y nos vemos el lunes que viene os seguimos por el chat os seguimos por el directo muy bien buenas noches adiós 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 perfecto pues como digo vamos a seguir contigo Oscar con el femenino comentaba en el sumario eso que nos querías hablar de un par de fichajes o de algún fichaje y de la Eurocopa de la selección española cuéntanos bueno lo primero decir que obviamente cuando hay competiciones continentales en cualquier mundo del fútbol y cualquier mundo del deporte los clubs pasan a un segundo plano eso creo que es lógico y que entonces bueno he venido a presentar mi ratito del podcast bueno pues vamos a empezar si queréis hablando de la selección que tiene pasado mañana un partido muy importante porque puede igualar digamos su mejor marca en una Eurocopa que fue en el 97 en las semifinales y tiene la oportunidad lo que pasa que el miércoles Inglaterra no anfitrionas luego tienen un equipazo vienen muy arriba porque los últimos resultados han sido barbaridades le metieron un 8-0 a la noruega de Ada de Hansen la verdad es que no va a ser no va a ser fácil pero yo confío yo confío en las chicas creo que ha habido dime no digo ¿qué ronda es? perdona o sea cuartos de final cuartos vale vale ok cuartos de final si pasan pasan las semifinales y la verdad es que nos hemos encontrado con ellas bueno por la derrota con aquel partido con Alemania tan famoso donde Sandra Paños ha sido durante toda una semana ha estado en el la portería del Barcelona ha estado en el ojo del huracán que a mí me parece que un mal día en el trabajo lo tenemos cualquiera pero bueno parece ser que hay que hacerle hay que hacerle sangre porque este fútbol como bien ha dicho antes Bruno está creciendo y obviamente todos somos mucho y más en este canal somos del Real Madrid pero y soy de los que lo defienden que habilan Sandra Paños a mí me parece mejor Misa yo soy de los que le parece mejor Misa pero si el seleccionador pone a Sandra Paños que la lleva poniendo durante muchísimos años creo que a lo mejor porque confía ya no solamente en el juego de pies sino en la experiencia que pueda tener Sandra bajo los palos y la seguridad porque a pesar de que da imagen de no ser una portera muy segura a mí Sandra Paños me ha parecido muy segura no ágil pero sí segura y luego tiene un buen juego de pies que con esa defensa del FC Barcelona ya sabéis cómo juega el Barça en todas sus categorías y en todo su estatus hasta el hockey juega con tiki-taka pues parece que le viene bien le viene bien a habilidad ese juego y es lo que hay tiene club o equipo de petanca el Barça cómo jugaría al toque en la petanca muy fácil entre los dos dos jugadores y pasándose una petanca el uno al otro hasta que llegan a donde tiene que llegar la otra bolita y vuelven para atrás y al final cuidado que estoy defendiendo yo a Sandra Paños yo sigo pensando que tenemos en el banquillo a una de las la misa tenemos a la mejor portera de Europa para mí yo vi hostias por decir eso pero para mí creo que es una portera muy caliquista tú no sabes las hostias que me llevan en el femenino Álex me las creo me las creo yo creo Oscar yo creo que los comentarios así como tú dices de hostias hate y todo esto es que no sé qué decirte pero claro en todo el contenido que hay en Hablando del Madrid o sea los 10 minutos semanales de fútbol de tacón claro son relativamente poco ¿me entiendes? o sea un porcentaje pequeño de todo el contenido que hay pero creo que te llevas la palma o sea creo que es donde hay más hate o sea no por ti pero no sé si en el femenino hay más hate no sé a ver lo que pasa que yo también lo entiendo ha sido un verano concurrido salen dos pesos pesados como son Aslan y Cardona a pesar de que también casi ha salido ha salido Peter Bass Peter Bass se retiró salió como digo como una señora casi también Aslan y Cardona también salen como unas señoras pero han sido un poquito más polémico entonces parece ser que hay gente que le molesta que yo de mi opinión propia yo es lo que digo creo que me lleva a hostias por defender a Ester que fue súper fue súper gracioso por defender a Ester Ester no lleva ningún gol en la Eurocopa y el otro día independientemente de mi tendencia que también esas otras con Olga Carmona creo que Ester con los movimientos que hace cuando la cambia por Lucía García Ester aclara un montón el panorama de la selección española Ester el otro día en el gol de Cardona todo el mundo vemos el centro con tensión un centro perfecto que pone Olga a la cabeza de Marta pero el movimiento que hace Ester para arrastrar a la lateral que va con Marta y a su central va al primer palo como mandan los cánones es una jugadora de muchos movimientos es una jugadora que en el Levante que jugaban para ella metía muchísimos goles pero aquí en el Real Madrid se sacrifica más entonces sí me gusta Ester me parece la mejor delantera del centro de España y me gusta y la voy a seguir defendiendo pero defendiendo bajo lo que yo veo no sé si me entiende pero en fútbol de tacón en vikingas y merengues como si mañana como cuando he escrito para beat deportivo o como si mañana lo tengo que decir en la frutería hablando con un cliente yo la defiendo siempre es verdad sí, sí, sí eso es a mí mira Oscar por las mañanas en el programa que hago por las mañanas a veces me preguntan que qué jugadora me gusta pero creo que me preguntan físicamente qué jugadora me gusta y digo coño, de verdad o sea que respeto las preguntas pero es lo que digo digo ostras voy a hablar un poquito a repasar la prensa del Real Madrid y tal y me preguntan qué jugadora me gusta de febrero a ver mira cuando yo empecé con esto también la típica broma yo les decía yo cuando me pongo cuando se pone alguna persona humana física una camiseta del Real Madrid yo veo fútbol sí, sí, eso es o sea yo veo fútbol o sea yo cuando yo digo que para mí el otro día lo que hablaba yo de Olga que revoluciona el partido los focos se los lleva en Cardona pero lo revoluciona Olga desde esa banda izquierda no es porque me siga en Twitter o no es porque la chica haya hablado dos veces con ella o no es porque no, no es porque creo y veo que se va consolidando lo que yo voy viendo que tiene un futuro prometedor en el Real Madrid y que Olga Carmona si no primera capitana va a ser segunda capitana del Real Madrid en unos años porque tiene ese carácter que se necesita luego es una chica que me han comentado varias veces que es una chica que hace mucha piña en el vestuario es una chica que siempre la ves con una sonrisa en la boca pero cuando sale a jugar al fútbol yo el otro día cuando la vi de salir y le vi la cara ya del tiempo que la llevo viendo digo tiene cara de liada o sea tú le ves los ojillos y dices va a liar una y junto con Atenea para mí fueron las dos mejores del partido perfecto pues no sé si nos quieres comentar algo más de tema selección o pasamos a los fichajes tema selección que hay que tener apuntar solamente hay que tener paciencia que pase lo que pase el miércoles al final las elecciones de todos que no hay que llevar bufandas que el Real Madrid vamos a tener tiempo durante nueve meses para apoyarlo vamos a tener nueve meses para hacer hate del Barça y que me hagan los del Barça hate a mí que me digan Palmero que me digan cosas de esas pero ahora mismo tenemos a la selección española que hay un señor sentado que se llama Jorge Vilda que se puede equivocar o no pero no creo yo que sea gilipollas y quiera perder y no quiera ganar la Eurocopa al final vamos a ver qué pasa el miércoles y ahí a partir de ahí a sacar conclusiones eso es fichajes del Real Madrid cuéntanos puedo hacer una pregunta yo he visto los dos partidos el de Alemania no lo vi pero para ti hasta ahora quién es la MVP de lo que llevamos de una Copa de España de España me refiero no del torneo de España ahora mismo para mí la mejor de España bueno bajo mi punto de vista yo creo que por ejemplo los minutos de Olga mejoran bastante a Leia Guajavi vale pero tampoco sería a ver tampoco es justo por ensalzar a una jugadora aunque sea de tu equipo hay que decir la verdad Olga el otro día también salió en un contexto de partido en el que la selección tenía todo el balón todo el balón entonces ella podía subir vale yo creo que de la selección española la mejor está quizá a mí me está gustando mucho Patrick Guijarro a pesar de no estar a un gran nivel Aitana se está llevando los focos porque parece que Aitana es como la persona o la jugadora que se supone que releva a Alexia en ese foco a mí Aitana no está haciendo mal la Eurocopa pero me espero más de ella yo creo que Aitana tiene que estar y la espero el miércoles pero para mí Seila García también podría dárselo Bruno creo que Seila García es la sorpresa está jugando en una posición que el Atlético de Madrid este año no ha pisado que era el lateral derecha la ha puesto de extremo creo que los minutos de Atenea son también de lo mejor de la selección española en esta Eurocopa y sobre todo Irene Paredes creo que Irene Paredes es la que más está sobresaliendo porque Mappi León no ha llegado tampoco tengo la sensación de que esté al 100% Irene Paredes corrige su posición incluso la de Mappi o sea muchos errores de Mappi León los subsana muy bien Irene Perfecto pues ahora sí cuéntanos los fichajes que ha hecho el Real Madrid femenino Bueno pues el Real Madrid como bien he dicho muchas veces incluso en fútbol de tacón sobre todo en el repaso semanal ha hecho dos fichajes una Scarolin Ware es una media punta aunque la gente muchas veces me dice no, no la veo así para mí es una box to box para mí una box to box como siempre Matizo no es una jugadora que todos tenemos idealizado o jugador morenito negritud como se llama ahora morenito que se tira todo el partido corriendo es una jugadora que distribuye juego una media punta que distribuye juego una media punta con un gran disparo lejano es una media punta que ayuda a sacar el balón es una media punta que corta que defiende que puede jugar tirada a banda entonces a mí me parece una box to box de manual creo que viene a coger el relevo de Kosovar y Aslani obviamente Aslani son palabras mayores en el contexto de Real Madrid femenino aún pero yo creo que va a ser la imagen viene a ser una de las imágenes y no la imagen del club y el segundo es Naomi Feller es un fichaje muy estilo Real Madrid de los últimos tiempos es una jugadora que el año pasado estuvo lesionada con el famoso cruzado estuvo un tiempo lesionada jugó poco con el estad de Reyes donde allí pasó dos años dos años en el Olympique de Lyon campeón de Europa estuvo cedida o sea el Olympique de Lyon se interesó en ella es una jugadora rápida con gol es segunda punta aunque puede jugar tirada a banda también de extremo creo que el Madrid ha fichado físico el Madrid está fichando físico porque es lo que el año pasado creo recordar también lo hablábamos lo hablaba con vosotros en aquella eliminatoria sobre todo en el partido de vuelta contra el Barcelona que es el equipo parecía que a los 70 minutos ya perdía ese fuelle creo que Alberto Toril y su equipo directivo lo han detectado también muy bien y el Madrid va a intentar aparte de que Pintus este año ya es su segundo año pues fichar esas jugadoras físicas que tienen ese plus a la hora de los partidos grandes creo que el Real Madrid está fichando bien creo que el Real Madrid a pesar de que no son nombres contrastados está ahí el tema Bucana que bueno no se dio al final creo que lo va a suplir con Katelyn Sousa lo confirmó Menaggio lo confirmó Arantxa y luego en el centro del campo que espero que en los próximos días conforme se vayan eliminando las selecciones tanto en Sudamérica como en Europa Toletti y Katelyn Sousa pues posiblemente sean los próximos fichajes del Real Madrid o sea Katelyn una central de 1,80 una central que va muy bien de cabeza es un poquito lenta yo ya lo he dicho es un poquito lenta pero es una jugadora que tiene gran zancada va muy bien al corte a veces las pérdidas de concentración hacen que se lleve tarjetas amarillas tontamente o haga faltas tontas pero bueno creo que viene a complementar bien y Toletti que se está saliendo en esta Eurocopa es una jugadora también boss to box parece ser que yo creo que en un 4-2-3-1 como le gusta jugar a Toril va a ser un fútbol muy vertical y con Toletti nos va a dar mucho porque va a liberar mucho a Claudia Zornoza de esa función tan defensiva que también hacían algunos partidos del Real Madrid el año pasado perfecto pues lo dicho cerramos aquí el femenino si te parece para gente como yo nos apuntamos intentar de ver un poco más de fútbol de fútbol femenino yo os digo que el año que viene a ver solamente como apunte también entiendo porque yo soy una persona que intento ponerme la piel de los demás también entiendo que haya mucho hate a gente que hablamos del femenino porque claro es lo que decía yo yo por ejemplo lo viví en el grupo con nosotros tú ves a Damián que es el experto digamos en el Real Madrid masculino celebrar la Champions de algo que él lleva siguiendo toda la temporada Víctor y Pablo con la Liga y tal y tú dices bueno enhorabuena pero y yo qué pero luego te pones en frío a pensar y dices bueno hay una evolución hemos llegado a semifinales de la Copa de la Reina a pesar de todo nos hemos metido terceras en Champions por segundo año consecutivo tenemos una previa súper bonita que se va a jugar el 18 de agosto en el Alfredo Di Stéfano los dos partidos o sea es una sede como un torneo y ahí te vas a enfrentar el día 18 al Sturm Graz en el Di Stéfano y si pasas a la final que espero que pasen a la final se pueden enfrentar creo que hay un 90% de que se enfrenten a un Manchester City o sea vas a ver este verano tienes la posibilidad de ver un Manchester City y Real Madrid que es de lo mejor que seguramente te puedas encontrar en un verano a nivel de club pues perfecto Oscar cerramos ahora sí fútbol femenino nos vamos con la última sección del podcast la sección horario horario prácticamente media noche Bruno y bien ¿no? bien loco de la portería no sé si veíais aquí no hay quien viva pero el loco de la portería que grande que grande sí 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 con Mariano ¿no? sí sí muy grande muy grande ostras un crack un crack sí 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 muy fan muy fan de aquí no hay quien viva de la que se vecina también de las dos series muy 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 fan como decimos ¿no? fútbol internacional contigo Bruno y bueno querías comentarnos un poquito esto ¿no? un poquito el mercado de fichajes ¿no? lo que se mueve en las grandes ligas coméntanos sí porque yo soy partidario de que la pretemporada no me parece un gran indicativo de cosas bueno recordemos que el Atlético nos metió 7 y esa temporada ganamos Liga de Champions entonces yo soy más partidario de hablar de sensaciones y tal cuando ahí vemos algunos partidos oficiales entonces yo bueno te he traído aquí te lo he dicho he traído un porrón de equipos que cuando quieras me cortas sobre todo equipos que puedan ser rivales del Madrid en cuanto a Champions no me voy a poner aquí a comentar al Nottingham Forest que me encantaría pero obviamente no lo primero que sí es hacer un repaso a los jugadores del Madrid o de los que lo va a Real Madrid que han salido fuera como son Luka Jovic lo tenía que decir ya lo sabéis a la Fiorentina que yo creo que se va a ser titular porque al final se va no traspasado pero bajo propiedad Bale sabemos que se ha ido a Los Ángeles a jugar el Masters de Augusta y luego estar con Carlos Vela y Mario Gila se ha ido a la Lazio como ha dicho antes Rubén que yo también creo que Mario Gila va a ser titular en la Lazio porque se les va tienen que reformar un poquito el equipo y le veo muchas posibilidades luego iba a comentar una cosa sobre Asensio porque Oscar le ha dado retweet a un falso Fabrizio y me le iba a comer enterita estaba en el ambulatorio coño y me estaba diciendo porra coño y yo no tiro porra del tweet me le iba a comer enterita pero menos mal que no que bueno que ponía que ya estaba oficial al Milan pero nada el Milan va a tirar por otro perfil y el único que ha hecho una oferta por Asensio creo que es el Newcastle que ha ofrecido 28 millones en teoría el Madrid pedía 50 pero dicen que podría bajar a pedir 30 yo creo que se va a hacer yo creo que se va a hacer pero eso de 50 como tú dices eso sí que es una pedrada o una piedra obviamente como dice Alex no tú dices una fumada ¿no? ¿dices? ¿Bruno? yo una pedrada ¿la piedra es de Alex o de Víctor? sí una piedra pues sí también es una fumada es una fumada de 50 millones por Asensio el jugador es jugador del Real Madrid tendrá derecho a pedir lo que quiera por el jugador sí obviamente obviamente pero ya te digo o sea yo para mí es o sea es de risa o de chiste para mí 50 kilos por Asensio para mí el chico que palmares tiene es que también no sé qué valorarlo sí eso sí pero acaba contrato también hay muchas variantes yo lo que decía para mí entre 30 o 40 kilos sería espectacular para mí creo yo creo que va a llegar a 30 porque además el Newcastle necesita ahí alguien en la banda derecha y Asensio va a cobrar bien es un proyecto que está creciendo entonces bueno podría podría interesarle Mariano parece que se va a ir al Cádiz pero sonaba para Fenerbahce lo había traído aquí simplemente sí 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 Coyotito Coyotito lo ha dicho lo ha dicho Coyotito esta tarde va a pagar el Madrid todo el salario o casi todo yo por eso me cuadraba más Fenerbahce porque los turcos tienen más pasta y a lo mejor le podían pagar más y allí con Gese se le ha dicho a Alex allí con Gese podrían hacerse un fiestón en Turcia Big Flow yo de todas maneras os digo una cosa Mariano en el Cádiz a mí me huele yo sé que Coyotito lo ha dicho y que maneja buenas fuentes el muchacho o sea hablamos mucho pero ahí me huele a que va a hacer la misma que la del Rayo el año pasado es que yo creo a mí me dices o sea mira tienes que apostar 100 euros a lo que sea y apuesto a que se vaya es que se queda seguro creo o sea bueno creo o sea no es información evidentemente pero mi opinión sería que me sorprendería mucho que se marchara eso es lo que estaban diciendo pero bueno ojalá que sí ojalá que sí y lo último aunque no es jugar del Real Madrid que si se va le doy un beso en los morros a Coyotito yo también yo también y ya por último comentar que bueno no es jugar del Madrid pero bueno Marcelo yo creo que hay que comentar que se la había ofrecido al Lyon y parece que el Lyon lo ha rechazado por el sueldo pero que a lo mejor si se rebaja sueldo y tal podría acabar jugando en el Olympic de Lyon así que bueno a lo mejor seguimos viendo a Marcelo en Europa y ya un apunte Bruno Takekubo ya es oficial jugador de la Real Sociedad hasta 2027 ya es oficial hace una hora lo han dicho lo mismo que yo 50% de derecho solo que 3,5% creo que nos dan por eso bueno a ver a mí me encaja también en la Real y luego también se le dicho a Alex ya que estamos lo comento que parece que Antonio Blanco se hubiese ido al Español me encanta me encanta ese club para cederle jugadores Asensio, Callejón Lucas los que han ido allí y encima han gozado de muchos minutos y el Español no tiene un especialista como Antonio Blanco en esa posición que esté consolidado en el equipo además que yo creo que si al final Sergi Darder me parece que sigue en el Español se queda puede hacer buenas migas con Antonio Blanco así es y bueno ya vamos a pasar a hablar de equipos de fuera voy a hablar del Bayern porque bueno han perdido a Lewandowski su sustituto como sabemos todos es Mane que yo creo que salen perdiendo porque Mane ha acabado el año muy bien pero 50 goles de Lewandowski con 25 que ha metido Mane y no sé cómo los van a recuperar y se está rumoreando que tienen prácticamente cerrado el fichaje de Matis de Ligt por 80 millones de euros que vendría como sustituto de Sule me parece un fichajazo y se le queda un equipo a falta de ver los goles quien los mete el Bayern este año va a dar bastante más guerra yo creo que que año pasado porque bueno han reforzado con Mazragui también con Gravenberg y creo que se adecua más a la idea que tiene Nagelsmann de fútbol esta plantilla que se le está quedando yo creo que el Bayern de Múnich va a ser más peligroso este año ha rejuvenecido la plantilla creo que León Corecha lo único malo es que León Corecha se ha lesionado de larga duración me parece si pero traen a Gravenberg que es un perfil similar y bueno a lo mejor sale bien o mal eso también es verdad pero son jugadores muy verticales el Bayern tiene un equipo muy vertical y lo de los goles yo creo que no va a haber ningún problema porque también tiene a Müller que tiene muy buenos Müller puede jugar delantero centro que tiene también muy buena pierna la hora y muy buena definición yo creo que el Bayern este año va a dar más miedo que el año pasado yo es que sinceramente solamente meterme perdonar que me metan estos aguas pero es que yo creo que el Bayern 50 millones por Lewandowski soltarlo aunque sea el Barça cuando yo pensaba que iba a ser un culebrón el Bayern algo ha visto con Lewandowski o que iba a ser un problema o cualquier cosa y con la edad que tiene iba a ser un problema Oscar y el otro día hay unas declaraciones que han pasado por alto que leí y dije yo hostias y dijo Salihamich la diferencia entre el Bayern y el FC Barcelona es que el Bayern le quería ofrecer como el Madrid con Cristiano Ronaldo y Ramos a partir de una edad un trato de 1 más 1 y el Barça le paga 4 4 o 4 años 3 más 1 bueno vamos a ver qué tal Lewandowski sí luego otro grande bueno grande a ver entendedme histórico vamos a decir que se está reforciando muy bien es la Juve que ha fichado a Di Maria gratis a Pogba gratis y como parece que va a salir de Ligt con ese dinero suenan Bremer que es un central del Torino que ha sido lo mejorcito de Italia y Pau Torres que parecía que no iba a salir el Villarreal parece que también es un equipo que necesita ingresar algo de dinero y Dan Juma parece que se va a quedar entonces a lo mejor llegaría Pau Torres a Italia no sé yo si es la liga que más le conviene a Pau pero ahí está yo creo que no pero yo lo estuve mirando y Pau Torres sí que está por la labor de salir el Villarreal a lo mejor no sabemos a ver si lo quiere vender o no pero Pau Torres sí que está por la labor de salir cambias al Villarreal por la Juve la Juve está ahí siempre sí una cosa Pau Torres que habrá visto que habrá visto cuando el año pasado sonaba para el Real Madrid y lo primero que no 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 yo no me voy a mover del Villarreal y ya te vas a la Juve cuando el año pasado pudo haber venido al Real Madrid pues se llama un bicharraco de casi 1,90 llamado Rudi que lo tenía atado en Madrid yo creo que desde hace tiempo sinceramente luego vamos a hablar del PSG que ha cerrado a Hugo Equitique un chico de 19 años que ha metido 11 goles en Francia que bueno tiene buena pinta y lo han cerrado para ser suplente de Mbappé de Neymar y de Messi y eso va a salir Kimpembe parece y llegaría a screenar como recambio o sea un cambio de cromos parece que eso es luego hay muchos descartes que suenan Sarabia que yo no sé porque no hay ningún equipo español que haya preguntado ya por él la verdad porque me parece un pepino jugador en el Manchester City se va a ir Cinchenko al Arsenal es prácticamente oficial y con el dinero de Cinchenko y tal van a fichar Kukureya yo sí a mí Kukureya me ha parecido si no es el mejor top 3 lateral izquierdo esta temporada en Inglaterra probablemente y es un futbolista que al final le gusta mucho es muy del perfil de Guardiola pues lo van a fichar otro más yo no entiendo Kukureya no va con la selección yo tampoco a ver hay mucho nivel pero yo tampoco lo entiendo la verdad me parece un jugador razo sí a mí me parece un jugador razo no lo lleva no lo lleva Puyol y de la peña no tengo ni idea ahora mismo me pillas pero ya veremos creo que no y luego vamos a hablar también del Chelsea que se hizo oficial Koulibaly para la central al final se ha ido Rudi se ha ido Cristensen tienen que traer hicieron oficial Sterling también y parece que se han adelantado al Barça por Koundé parece que al Sevilla le urge ingresar más dinero ahora que a plazos que parece que el Barcelona todo lo que voy a hacer a plazos se piensa que esto es aquí línea directa y en teoría estaría cerca de llegar y también están negociando por Kimpembe se quieren fichar a 3 o sea que bueno ya veremos yo lo que he visto Bruno de Koundé es que el PSG como tú decías si no se viniese Skriniar irían a por Koundé también ¿no? sí pero lo de Skriniar es que el Inter tiene que vender y parece que está cerrado por 70-60 millones entonces parece que en cuanto salga Kimpembe llega Skriniar y el PSG lo que quiere es afrancesar la plantilla lo dijo incluso el señor Nasser Al-Khlaifi que él quería intentar afrancesar el equipo a jugadores franceses y demás ¿sabe lo que le pasa a Nasser Al-Khlaifi? que este año llega a su Mundial ¿sabe lo que pasa? que después de su Mundial su jefe se va a aburrir del PSG porque es lo que está pasando si quiere vender el PSG con la deuda que tiene el PSG que todo eso lo está tapando tiene que aligerar y él sabe que todos los jugadores a los que les está amenazando con grada y cosas de esas sabe que vale muchísimo dinero y tiene que sacar y el año pasado perdonad chicos el año pasado cuando nos fichamos a Mbappé yo soy de la idea de que Mbappé vale nos lo ha liado este año pero el año pasado cuando tenían que haber forzado al PSG a vender porque es un club que debía 400 millones de euros de financiero y allí en Francia se lo comieron con patatas porque interesaba tú tienes que obligarlo como que te dan 200 millones por un jugador que se quiere ir y tú me debes a mi 400 y no vas a soltarlo pero ¿por qué? suéltalo porque me debes pasta y eso es lo que pasa yo creo que el PSG lo van a vender en un año yo también tengo esa sensación es que además iban a darle la carta de libertad a Neymar en teoría y al final no les ha apetecido o sea yo tampoco entiendo mucho este tema y ya para cerrar dos cosas una que se ha hecho ahora mediamente oficial y es que Sebastián Haller que lo fichó el Borussia Dortmund del Ajax parece que tiene un tema muy testicular y no sabemos que puede pasar o sea que bueno de aquí no sé si nos verás pero que sí grande Sebastián mucho ánimo la verdad y por último hay un chico en el Aston Villa que se llama Carnichuk Wemeka que fue MVP de la anterior Eurocopa Sub-19 si no me equivoco que no iba a renovar y está sonando para media Europa Barça Madrid Liverpool es un futbolista excomunal interior media punta joven muy físico con mucha técnica y nada decir que el Aston Villa parece que lo ha tasado en 7-10 millones de euros porque le queda un año de contrato y a ver quién gana la pelea por él porque a mí me parece que se llevaría un jugadorazo te añade una cosa sobre el delantero del Real Madrid Bruno porque lo he leído hace unos hace un momento o hace unas horas en un tweet de Andrés de nuestro amigo Andrés de los Ulimes me parece que el Madrid va a tener la segunda reunión por Guri por Guri me gusta me gusta me gusta delantero francés del Niza creo que es petición de Benzema fíjate lo que te digo es que es muy parecido Andrés Sonrubia que es experto sí a ver Andrés Sonrubia que es experto en Liga dice que es lo más parecido que haya Benzema en Francia y es un futbolista que puede jugar en las tres posiciones de ataque a mí me gusta si te lo tienes que traer te lo traes ya porque al final Benzema le quedará sí pero digo ya por el tema que comentaba Carleto y tal es que yo creo que lo de Asensio se va a cerrar es que a mí me encaja claro si se marcha Asensio la cosa cambia porque dices vale pues se marcha uno con el que cuenta Carleto entiendo por lo tanto tienes que fichar a otro sí después sí yo es que claro tú ten en cuenta que si pasa a Eden Hazard como la segunda punta Didac al final Hazard está para lo que está de todos ojalá y volviera a ser el del Chelsea pero tú pierdes también un efectivo se te lesionan Benzema y Vinicius a la vez que Dios no lo quiera y dónde te juega Hazard al final tienes que buscar ese y yo creo que Carleto tampoco le convence mucho la opción la tasa no sé por qué me da ni Mayoral es que Mayoral dicen que se queda pero luego hay rumores de que van a por él bueno el Celta ahora no porque tiene un lío con Santimina pero yo lanzo una pregunta rápida vale si el año pasado y este año esta temporada quisimos darle un voto de confianza a Gareth Bale ¿por qué no podemos hacerlo con Eden Hazard? no no cuidado que yo lo defiendo o sea que yo defiendo a Hazard por eso digo peor que lo ha hecho no lo puede hacer mira yo soy de los que dice que a lo mejor no hubiera irrumpido Vinicius pero que Munir le jodió la aventura a Hazard del Real Madrid porque es que cuando se lo cargó Hazard estaba de dulce es que me acuerdo que venía de hacer un partidazo contra el Eibar pero de hacerse Rabonas el tío ¿sabes? y ese partido contra el Paris Saint Germain entre él y Benzema no sabía el Paris Saint Germain ni dónde estaba íbamos ganando 2-0 y me acuerdo que nos empataron a 2 con un gol ahí de remoto yo es que yo es que creo que no hubiera si que hubiera irrumpido Vinicius el que no hubiera irrumpido a lo mejor hubiese sido Rodrigo porque Hazard lo de Rodrigo ha sido raro lo de Rodrigo ha sido raro es que ha sido estos últimos desde enero ha irrumpido lo de Rodrigo al final yo yo sigo pensando que Eden Hazard este año nos va a dar mucho yo creo que si no lo vende más sin las placas ya que creo que las placas a lo mejor puede ser que le molestaran lo que fuera creo que tiene la cabeza mucho más sentada sinceramente esta temporada será de de placas palancas y compañía triple play triple play yo de todas maneras he estado mirando lo del Barcelona y mira que no quiero pinchar pues ya las olas que son Alex lo he estado mirando lo del Barcelona y me hace mucha gracia macho porque estoy viendo los delanteros que tiene y es que son de todo menos tiki taka o sea es que no son el estilo Barça ni Aubameyang que es un estilo físico levanto Oscar perdona lo dejamos mira antes con Alex decíamos porque él quería hablar también de la situación económica del Barça lo dejamos para el lunes que viene que son las 12 ya a ver nos vas a hacer una smr o como es me tapo porque es que es para da para mucho eso es lo dejamos para el lunes pero es que en el femenino la tienen igual sabes en el femenino las tías traiéndose a Lucy Bronze a Jayce y dices tú mira para el lunes que viene si quieres o sea si no hay o si hay actualidad pero hay un poquito pues puedes hablar también de lo del tema del Barça femenino también si quieres como hable como hable del Barça femenino Bruno se me banean alguna alguna cosita más o cerramos no tenía apuntado alguna cosa del Milan que parece que va a cerrar a Charles de Ketelaer que por eso no va a fichar Asensio que es un chico belga que tiene buena pinta y del Inter que parece que se les han adelantado por Bremer y no saben que van a hacer entonces con con la operación central y nada más porque Liverpool parece que ha cerrado para Andilla ya y Paulo Dybal al final a la Roma a la Roma eso es si si es verdad mira me dejaba eso de Mourinho lo que pasa es que tiene cláusula de 20 millones de rescisión o sea que a lo mejor es un año y después y otra cosa que quería decir es que yo tengo la sensación de que el mercado de invierno que va a venir va a ser tochísimo el típico el Madrid el Madrid siempre ficha a alguien de los mundiales Ozil James en 2018 se intentó con Mbappé y no no se pudo Kroos fue también en 2014 entonces a lo mejor no fichan a nadie así y después imagínate que destaca en el mundial yo que sé un un suizo Ram por decirte algo y lo ficha el Madrid no lo sabemos yo creo que si lo ficha lo va a fichar para la temporada siguiente lo va a ver en el mundial no va a cometer los errores que con James yo creo que va a llegar lo va a ver en el mundial lo va a seguir y si está preparado el chico que vea también dependerá Oscar yo creo de un poquito de las necesidades eso es de cómo vaya como esa media temporada de cómo vaya el Madrid y que esta temporada además vas a tener no solo el mundial sino ver qué ha hecho los meses anteriores también imagínate que los meses anteriores ha salido sí tienes un combo de mundial y primera parte de temporada eso es nada chicos vamos a cerrar podcast por hoy primer podcast de esta nueva temporada con este nuevo formato dos horas o sea dos horas tochacas y aún no han empezado los partidos y aún no han empezado los partidos pero guay guay ha estado muy bien gracias a toda la gente del chat lo dicho toda la gente que lo escuche también en diferido y que lo vea por youtube o que lo escuche por ebox por spotify y evidentemente por todos los compañeros que se han pasado y con vosotros evidentemente también como digo creo que ha quedado un formato chulo que os parece os digo una cosa una noticia estoy a uno de los 900 en youtube me voy a suscribir joder me ha hecho ilusión que tonto soy a mi me haría ilusión también yo llegué a 600 seguidores en twitter y me hice ilusión claro no 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 al final los números yo es lo que digo siempre creo que el contenido es realmente lo importante pero claro tiene que ir no no es que tiene que ir seguido de números evidentemente porque si tú vas te lo vas currando currando va pasando el tiempo y los números no suben al final o sea a medio o largo plazo no es viable así de bueno es mi opinión no es viable por lo tanto nada somos que son julio no voy a poner aquí objetivos para ti pero en agosto en agosto llegamos a los 1000 no yo creo que al final mira didac verano en el masculino que no hay eurocopa y los primeros son los club el verano va a ser paradito para el real madrid yo creo que en agosto con la pretemporada ya a lo mejor ya tendremos más cosas para hacer si si quieres no sé si domina el femenino contacto con coto con coto matamoros a ver si se quiere pasar por vikingas y merengues ya sabes aquí en el canal la reventó en cuanto a números o sea llega coto matamoros hablando de no me la juego 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 otra vez con este con este buen formato bueno y entre medias lo he dicho o sea las secciones el miércoles haremos también tertulia y después el domingo lo he dicho el postpartido por la noche ahora sí nos despedimos saludos adiós 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 i